¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estáis? Bienvenido. Estamos aquí en una noche bastante especial, un poco tenso. Estamos aquí, Juanjo y yo, porque quieras que no, somos dos personas que estamos desde nuestra casa haciendo este programa lo más humildemente posible. Y bueno, Juanjo, ya casi tres meses desde que se estrena ese documental que se anuncia el 16 de marzo. Pues fíjate, cuyo protagonista... Todavía seguimos hablando de él, cuyo protagonista es Antonio David. Estamos en la espera de que aparezca, ¿eh? Que hemos tenido problemas técnicos con su PC, está mirando a ver cómo... Bueno, a parecer ha parecido, lo que es un poco boomer. En el sentido de que tiene problemas técnicos, pero nada, en el momento que dé un enlace que le hemos dado, ya saldrá en directo, ¿vale? Entonces, antes de que sigamos ahí esperando 15 minutos más, pues vamos a hablar nosotros. Tú, a ver, ¿qué esperas? Yo espero que esto... A ver, yo creo que esta entrevista de esta noche va a ser el comienzo de la cuenta atrás, ¿vale? O sea, evidentemente dos meses de contenido es muy difícil desmentirlo y desmontarlo en una hora, media hora o dos horas, el tiempo que está aquí. Entonces, yo creo que esto va a ser como una pequeña introducción a que él rompa su silencio y que a partir de aquí... Bueno, argumentos tiene, ¿eh? Yo estaba hablando con él... Te digo en serio, ¿eh? Yo creo que lo que ha pasado en el tanatorio, que incluso he escuchado versiones que no son realidad, el tanatorio fue, como sabéis, a despedir a Mila Siménez. La gente, vamos, aplausos, víctores, la gente estaba muy contenta de verlo. Él se emocionó, además. Yo creo que se dio cuenta en ese momento, porque estaba como escondido en su casa hasta entonces, ¿no? Como que estaba muy tal. Creo que se dio cuenta de que el público lo quiere. Es que un 935 parece que la gente es de Rocío Carrasco y luego ves las encuestas de los periódicos, revistas, y el 78 o 80% está a favor de Antonio David y, sobre todo, de Rocío Flores y de la familia Flores Moreno. Y sin haber hablado. Y sin haber hablado. Entonces, la gente, yo creo que quiere escucharlo, sobre todo, para saber cómo está, ¿no? A ver si Antonio David nos resuelve los problemas técnicos. Ya le hemos mandado ahí enlaces y tal. Y cuando nos resuelve, pues nada. Mira, ya está ahí, ya está ahí. A menos mal. Ya respiro mejor. Ya ves, no pasa nada. Quedamos mal de toda España, ¿eh? No, a ver, ya lo tenemos ahí, pero ahora lo vamos a hacer nosotros esperar un poquito. ¿Ah, sí? Ah, bueno. A ver, aquí la batuta, aquí la batuta, no, hombre, es broma. Ahora, en unos minutos, le damos paso a Antonio David. ¿Qué tienes ganas de conocer, Juanjo? ¿Qué dudas? Mira, lo bueno de YouTube es que para mí es la mejor plataforma para todo, porque en televisión, lo decía antes en mi canal secundario, en televisión todos son personajes, ¿no? Y aquí tenemos alma, corazón, tenemos, quiero decir, vamos a hablar con él como si estuviésemos en un bar, como si te lo encontraras en una mesa, te sientes con él y le preguntes, jolín, lo que te ha pasado, tío. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Entiendes? Es en plan, es que es muy, muy importante porque solo hemos visto en televisión cómo se han metido con él. Date cuenta que la justicia ya ha dicho que no es maltratador, lo han llamado maltratador. Date cuenta que la gente tiene que creerse una versión porque lo dice una cadena y es que la justicia, que es, vamos, el criterio de este país para tirar adelante con la verdad, dice lo contrario. Entonces, es tan grave que ahora parezca, es que hay que decirlo, Rocío Carrasco no ha sido maltratada judicialmente hablando, ¿vale? Es la realidad. Y este señor es inocente porque nunca ha sido culpable, ¿vale? Yo tengo muchas ganas de preguntarle muchísimas cosas. No sé por dónde vamos a empezar, Juanjo. Yo creo que también las 43.000 personas que están viéndonos ahora mismo también tendrán muchas preguntas, pero sobre todo, queremos dejar claro que esto es riguroso directo, que no hay ningún tipo de guión, que aquí no hay cortes. Se han dicho cosas que no son ciertas. Quiero decir, no he hablado con el abogado. Quiero decir, yo dije que no iba a comprometerlo en sus procesos legales porque me sale a mí y de que es sensato, ¿no? Todo lo que han hecho tiene que ser penado judicialmente y no voy a ser yo el que desmonte todo eso. Cada uno capichúe con lo que han hecho, pero aquí vamos a hablar con la persona. En televisión es el personaje. Aquí vamos a hablar con Antonio David Flores, persona. Que eso creo que jamás ha salido en televisión. Y una cosa muy importante que tenemos que recalcar, Juanjo, es el hecho de que, bueno, todo el debate que hubo, que si Rocio Carrasco habría cobrado 3 millones, que si habría cobrado 2, luego Carlota Corredera en la intro del programa diciendo que no, que ya no quería cobrar nada, pero que fueron ellos los que quisieron darle algo. Y ahora este señor, que hay que dejar muy claro, que nos ha buscado él. Sí, a ver, yo quería hablar con él en un audio o algo, siempre estaba hablando en los directos porque el público quería saber de él porque estaba preocupado por él. Él lo ha convertido en un agradecimiento porque esto es un agradecimiento a nosotros los últimos, en realidad, hacia el fandom, que tiene un público atrás que es impresionante, ¿vale? Porque es que jamás he visto un... Hay gente a la que tampoco le vale, porque cuando él viene aquí gratis a hablar, que creo que quitando algún medio es la primera vez que va a dar un poquito más rienda a sus declaraciones, él ha venido aquí a hablar y a la gente tampoco le vale porque lo que están haciendo es darle la huerta a la tortilla y decir que viene aquí porque ningún medio lo quiere entrevistar. Es que la diferencia de nosotros a otros es que todo el mundo piensa que si vas a hablar es para atacar a... Nosotros no vamos a atacar a nadie, nosotros vamos a preocuparnos de cómo está él porque para mí, porque es mi opinión y esto es un país que es libre, para mí este señor ha sido maltratado mediáticamente tres meses sin tener un algo para hacerlo, sin tener una condena, sin tener nada. Entonces, para mí este señor ha sido maltratado y podemos abrir muchos debates de cómo la televisión se está convirtiendo en una televisión de odio para hacer dinero, podemos entrar en muchos debates hasta qué punto el feminismo ya está convirtiéndose en otra cosa, en odio al hombre, pero bueno, eso es un tema... Quiero decir, hay debates que hay que abrir y eso sí que son cascarones que hay que abrir porque si el machismo dicen que tienen muchas puertas que están cerradas, creo que el odio al hombre es un tema que acaba de empezar y que hay que tocarlo también. Pero bueno, eso será en el debate posterior que vamos a tener mucho tiempo y que creo que es necesario. Sí, bueno, yo creo que... A ver, vamos a intentar lo menos posible porque ya lo he dicho en mis vídeos en un montón de ocasiones que yo considero que en este tema estamos vinculados a la ideología y la política, pero vamos a intentar vamos a intentar tocarlo en ese aspecto lo menos posible. Por supuesto. Pero sobre todo, sobre todo, incluso ciertas comparaciones porque es que yo he visto tweets de gente, tweets y vídeos de gente comparando a Antonio David con José Bretón, con Tomás Jiménez, pero por favor, qué brutalidad es esta, qué bechialidad. Bueno, pero es que no hay que extrañarse, en la propia televisión hemos visto cosas que como dan datos sesgados mintiendo. O como el día de que hablaron de lo que pasó en Tenerife, había como media sonrisas entre las personas que estaban dando la noticia como diciendo como comparar claro que bien nos queda esto para encajar en el relato de Rocío Carrasco que no ha calado, es que ese mensaje no ha calado, solo ha calado en las personas que buscan ideológicamente cosas, pero estamos hablando ahora de las personas de pie de calle. La gente a la que le ha calado es porque ya lo tenía calado de antes. Exactamente, y tú vas al panadero, al frutero, mira, yo de mi grupo de amigos que ahí estuvimos hablando lógicamente de lo que vamos a pasar hoy, hay una persona que sí que se creía Rocío Carrasco y aún así ella tenía muchas dudas. ¿Qué necesidad de hacer 13 episodios? Porque no ha dicho desde el principio la verdad que es para pagar algo por el pufo de oficina supuestamente que tiene o por lo que sea, ¿qué necesidad? Ha sido un negocio, ha sido un negocio y han utilizado a este hombre que habrá que sacar algún día porque está ahí esperando, que han utilizado para llenar bien las carteras, es la realidad y los que no lo quieran ver es que tienen un problema porque les han utilizado para hacer daño a una familia porque no solamente ha sido él, los carteles de Málaga que decían que no existían, es que incluso han negado cosas muy graves, no sé si he visto una foto de un ascensor de donde viven incluso, ¿no? Para que toda la familia hasta los más peques vieran, es que son cosas terroríficas, que eso no ha salido en salvo a mí ni en ningún lado, eso no. Una de las cosas que estuve hablando con él por teléfono y que él me dijo era que lo que más le había dolido era a lo suyo y es que al fin y al cabo tenemos que darnos cuenta que él lleva en el medio y en este tipo de contenido un montonazo de años, yo creo que incluso tú y yo éramos casi muy pequeños cuando todo esto empezó y claro, él, que sí que las acusaciones que le han hecho son gravísimas, no le vamos a quitar importancia, pero en el momento que ella se mete por medio, por ejemplo, lo que le están haciendo a Rocío Flores, pues ahí es donde él, yo creo que le duele más que lo suyo personal, porque lo suyo personal, estas acusaciones ya se las han hecho, se las llevan haciendo años y ya lleva él contestando estas acusaciones, pero no él, es que judicialmente ha pasado, yo quiero, tengo muchas ganas de hacerle una pregunta y es, después de que, o sea, ¿qué argumentos han dado seis o siete jueces para ni siquiera querer sentarlo en un banquillo? Es que además ya estaba mediático el tema en su momento, ¿pensáis que esos siete jueces van a hacer algo al tuntún? ¿De verdad se piensa la gente que la justicia es machista? Si somos pioneros en Europa en este tipo de leyes, yo, hay cosas que han mandado un mensaje a las cámaras y ha quedado muy bien para encajar, para vender un mercado, pero hay que decir que no, y la única verdad de España es la jurídica y no dicen lo que están diciendo ellos, pero bueno, yo creo que ya va siendo hora, ¿no? Sí, a ver, si nos hace así con el dedito, si nos dice así con el dedito, yo si lo veo, si nos hace así con el dedito, le damos paso al plató y sobre todo recordaros a las 60.000 personas que estáis aquí conectadas ahora mismo que tenéis el hashtag entrevista ADF que tiene que estar, está ahora mismo el número 2 en España, pero yo creo que eso tiene que estar en número 1 porque lo que está pasando hoy en YouTube, yo me siento muy orgulloso, Bajo, de que hoy, abriendo puertas, sí, exactamente, hoy YouTube se va a considerar un medio tan válido como la televisión y como la prensa. Así que... Yo lo que no entiendo es por qué no ha pasado antes, porque yo creo que la televisión ha perdido ya la parte de entretenimiento y ahora es otra cosa. Yo creo que ahora se busca vender un pensamiento, quedar bien con los que están mandando y seguir el camino para hacer dinero. Esto es otra cosa. Esto es gente de Diana que quiere saber, comunicar, entretener y sobre todo ver esto de otra manera. Ya os digo, no buscar personajes, buscar personas, en este caso. Y los famosos son personas también, con su corazoncito, su familia y de verdad ya está bien de pensar que las cosas son como cachos de carne que se puede hacer y deshacer con ellos lo que quieran. Yo creo que llega un momento en que se acabó el circo de la demagogia, de las sombras, de los oportunismos, ¿me entiendes? De hacer cosas ahí que queden como calados, pues no, hay cosas que son verdad y mentira y punto. Pues si te parece, Juajo, le vamos a dar paso al protagonista de esta noche que yo creo que la gente ya está de tu careto y del mío ya está en la espera y todo. Así que, señores, Buenas noches, Antonio David Flores, buenas noches, bienvenida a tu nueva casa, ¿cómo estás? Gracias, un placer, buenas noches, chicos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues bueno, si te digo, si os digo la verdad ahora, nervioso, ¿no? ¿Sabéis qué pasa? Que nunca pensé que esto iba a tener la difusión que ha tenido y cómo los medios de comunicación han recogido la entrevista de hoy y para mí ha sido una sorpresa que los medios lo hayan recogido por un lado y por otro lado que tengáis ahí a tantísima gente con ganas de escucharme y de que podamos echar un rato de charla y sinceramente estoy abrumado de la repercusión que va a tener esta noche la entrevista, por lo tanto me alegro muchísimo por vosotros y el hecho de estar esta noche aquí compartiendo un rato de conversación y tal es porque me sentía un poco en deuda con vosotros dos con el tratamiento que habéis dado a estos meses de linchamiento y que hayáis tenido la libertad de simplemente haber cuestionado lo que un medio de comunicación tan potente y una empresa como la fábrica de la tele ha pretendido hacer con pues con con este documental con la intención de que solamente hubiese una voz unidireccional en todos los sentidos en todos los medios y para mí el hecho de de que hayáis tenido esa valentía y de que hayáis querido hacerle ver a vuestra comunidad que no solamente existe esa voz sino que hay otras voces y que se defiende la libertad de expresión y las ganas de hacer ver a la gente que lo que se está contando según ellos es la verdad pero no es la verdad y os agradezco insisto de nuevo a vosotros por lo que habéis hecho por estos tres meses de trabajo duro donde en tu caso Juanjo has tenido la capacidad de llevar toda esta historia al terreno humano a los sentimientos hablar con claridad que detrás de este negocio del negocio de ellos hay una familia a la cual se le ha hecho muchísimo daño hay una persona en este caso yo a la que se le ha desfenestrado se le ha despedido públicamente se le ha destrozado la vida le han señalado mediáticamente ante todo un país y eso pues con todas esas personas que te siguen y que han mostrado el cariño hacia mi familia pues pues han estado ahí y tú les has hecho ver que justamente no es eso y yo te estoy eternamente agradecido gracias es que una cosa Antonio de verdad después por otro lado si destacar el el papel de Javi no Javi ha hecho un trabajo serio ha hecho un trabajo riguroso de meroteca donde ha diseccionado por completo como un cirujano absolutamente todos los capítulos del documental donde ha mostrado que muchas de las cosas que se han contado no son ciertas reseñando algunos de esos documentos que ellos han mostrado donde se ha visto claramente que había mucho más y que no tenían intención de hacerlo y esa labor Javi ha sido fundamental también para para el despacho de abogados que que trabaja conmigo que son un grupo de personas que llevan conmigo seis años que todo esto empezó en una relación de meramente de clientes y que ha terminado con el paso de los años convirtiéndonos en una familia y bueno y y esto que has hecho Javi nos ha ayudado mucho a nivel judicial a a cosas que teníamos en el olvido porque son 25 años de repente refrescarlas y tirar de documentación y decir cuánto razón lleva qué bien lo ha hecho este dato nos nos es muy importante y y eternamente agradecido también Javi muchísimas gracias bueno te veo un poco emocionado David te veo un poco incluso no incómodo pero un poco como has perdido un poco la costumbre incluso con la cámara como te veo un poco tímido la pregunta de todo el mundo yo creo ¿estás tan hundido como están vendiendo en Salome? bueno fíjate a lo primero que me decía Javi a ver es que esto es diferente yo creo que cuando estás en televisión estás trabajando y ante eso pues ya uno tiene bagaje suficiente como para bien colocarte la coraza bien entender un poco que la televisión también requiere su parte de show de entretenimiento y ante eso pues bueno actúas de una manera en este caso en este caso no estoy trabajando en este caso lo que estoy haciendo es hablar con dos personas que que han trabajado de una forma seria y rigurosa sobre este asunto que sinceramente yo no conocía no sabía de vosotros ya de las veces que hemos podido charlar y tal pues esto de las tecnologías de YouTube y demás no no en mi mundo yo entiendo de de otra cosa no entiendo de esto igual ya me ha pillado un poco mayor y y bueno pues eso no estoy trabajando simplemente estoy echando un rato con vosotros y os muestro mi agradecimiento que por eso era el hecho de entrar después por otro lado joder después por otro lado sinceramente mira el apoyo que vosotros tenéis en redes ha sido tremendo o sea yo los vídeos que he podido ver de vosotros que en un primer momento como decía antes no 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 conocía no sabía de vosotros la gente me enviaba pues a través de Twitter o de Instagram o o incluso del correo electrónico me enviaba enlaces de vuestros vídeos los links de vuestros vídeos y y yo veía y veía como dabais voz a la gente de la calle dabais voz a gente que estaba viendo una absoluta barbaridad e igual me sale llamarlo terrorismo terrorismo pero lo voy a dejar así terrorismo mediático acoso mediático un linchamiento mediático y que había gente que en realidad no estaba comprando la el discurso y la intención que pretendían los dueños y compañías de fábrica de la tele había había gente que estaba viendo que detrás de todo esta denuncia pública de violencia de género había un negocio había una venganza personal había una intención de destruir a una familia a una persona y a toda esa gente que vosotros le habéis dado voz a toda esa gente que a mí me ha enviado mensajes a través de las redes sociales les estoy infinitamente agradecido ¿sabéis por qué? porque estos tres meses han sido tres meses muy 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 duros de los más difíciles de mi vida donde he soportado un daño un daño terrible a mi imagen y lo que más me duele es un daño atroz a mi familia hablaremos de todo eso después si queréis pero yo quiero agradecer muchísimo de corazón a toda esa gente que nos está viendo ahora a todas esas personas que están ahí con vosotros a a a la comunidad que vosotros le llamáis a la chavalería a la señorería a toda esa gente que ha estado ahí que no y que el mensaje ha sido oye Antonio David no estás solo Antonio David yo sí te creo y eso para mí es importante porque ya te digo que he tenido momentos muy malos muy complicados muy difíciles y esa gente ha sido la que ha hecho que que tuviera fuerzas para seguir para continuar y para darme cuenta que que había que seguir peleando que había que seguir luchando a pesar de no tener ninguna gana a pesar de encontrarme en un momento complicado pero agradecerlos a todos los que nos están viendo las muestras de cariño que he tenido que he tenido por parte de ellos fíjate yo tengo unos clubes de fan ¿no? tengo unos clubes de fan desde desde que inicié mi aventura en Gran Hermano en GHDIP y y han estado siempre ahí y esa gente no ha parado de apoyarme en redes sociales no sabéis la de mensajes tan bonitos que tengo de la marea azul de apoyo a los flores apoyo a Antonio David de las valquirias todos esos grupos que de gente que que no les conozco que no sé quiénes son pero que que han apostado por mí y que han dicho oye estamos contigo tú no eres un maltratador y cuando encuentras ese apoyo es justamente lo que te hace levantarte y decir hay que seguir luchando hay que seguir para adelante a toda esa gente que ha creado un movimiento brutal en redes en twitter haciéndome trending topic varios días seguidos a todas esas personas que han utilizado tiktok para hacer sus propios comentarios y tener su opinión y su derecho a expresarse a toda esa gente yo les estoy súper agradecido agradecido eternamente y de corazón y fijaos que me han hecho me han hecho ser o me han o a lo que han provocado en mí ha sido también una cura de humildad y les agradezco infinitamente su apoyo y su cariño después aparte también ahora que hablo de redes sociales estaba también alguien que para mí ha sido fundamental en toda esta historia a nivel judicial a nivel de poder recabar información en twitter que es el lapidario si que luego vamos a tenerlo por aquí ah si si claro por supuesto pues me alegro muchísimo porque para hacer alguna preguntita y demás es un tipo muy válido y es un tipo que sin conocerlo le tengo mucho aprecio le envío un saludo y le doy las gracias también ha habido medios de comunicación ha habido gente pues como Jiménez los santos que ha hecho vídeos hay en la radio que a mí me han me han sorprendido y mira que no soy una persona grata para Jiménez los santos pero el tío decía a mí él no me gusta pero ella tampoco y es respetable pero ha defendido una causa una causa injusta gente que está trabajando en la razón cómo se llama esta chica que trabaja en la razón la que está en la rosa también no Marina dices vale perdón Marina he hablado un par de veces con ella y me pidió una entrevista hace unos días y yo le di la entrevista o sea no hago la entrevista con vosotros porque no estoy silenciado no me dejan hablar nadie quiere una entrevista mía ahí está la prueba un periódico serio riguroso como la razón con Marina con Ángela un periódico serio y riguroso como el mundo Rebeca que ha hecho una serie de artículos que son verdades como templos diario 16 que ha estado ahí ha habido muchos medios de comunicación que no han seguido la corriente unidireccional que pretendía la fábrica de la tele y encima haciendo creer al pueblo a la gente de la calle que si opinaban una cosa contraria a su negocio eran negacionistas o machistas o estabas a favor de la violencia a la mujer es que es lo monstruoso que ha sido todo esto ha sido de gente de tu trabajo o sea toda esta campaña de odio han venido de los tuyos que es lo más o sea es como un doble tuyos bueno si me entiendes pero que es un doble maltrato no es un maltrato de una expareja o lo que sea supuestamente no hablamos de que están en compendio con los del trabajo con todo quiero decir es que es horrible pierdes tu trabajo pierdes tu autoestima pierdes intentan que pierdas el apoyo de tu familia de tu gente que incluso te dejes de hablar con tu hija o sea es que es brutal lo que ha pasado antes de entrar en temática David una cosa y es que a ver por supuesto es un placer tenerte por aquí y que hayas elegido esto para hablar porque nosotros nos hemos empollado y hemos estado muy pendientes de todo el tema pero que que no nos debe que no estás en deuda con nosotros ¿vale? en plan de agradecernos nada porque nosotros hemos hecho y hemos dicho y hemos investigado y hemos expuesto lo que había o sea más neutro no hemos podido ser porque hay que dejar muy claro que nosotros no nos conocíamos o sea antes de esto no habíamos hablado de hecho antes de esta semana no habíamos hablado en la vida yo no tenía por qué y me daba lo mismo tirarme para un lado que para otro decir una cosa o la contraria o sea simplemente en base a la información que hay en base a lo que se ha mostrado tú te pones luego a tirar de hemeroteca te pones a contrastar e incluso sin tirar de hemeroteca incluso dentro de los propios episodios entre uno y otro había contradicciones lo que pasa es claro depende cómo te lo montes la musiquita el zoom la intro y no sé qué pues manipulan un poco al espectador pero luego a la hora de la verdad sí que es verdad que investigando un poco y contrastando la información había cosas que como que se salían del carril entonces simplemente y la gente ha buscado es que todo esto ha sido una gran injusticia que la gente se ha dado cuenta la gente no es tonta es que intentan que la gente es tonta y habrá un porcentaje que se crea lo primero que escuchen pero la gente es crítica dice esto no puede ser lo investiga yo creo que lo que nos ha unido a Javi y a mí es la injusticia que no nos gusta investigas un poco y no solamente hemeroteca es que sentido común y te das cuenta que aquí cosas que no encajan y luego ya es cuando descubres cosas incluso cuando ves que en un episodio se emite y al día siguiente salen en el programa de la Rosa testigos diciéndote que no ha sido así o cuando o sea es decir es que tampoco quiero contar cosas de la serie pero basta que digan que ha hecho las paces con su padre para que salga un testigo y desmintiéndolo basta que digan que una cosa fue de una manera para que al día siguiente salgan de la otra luego ver periodistas que al día siguiente están como cohibidos como amenazados porque esa es otra todo el mundo dice ten cuidado que te van a demandar la libertad es lo único que tenemos en nuestro país o sea yo soy libre de opinar y si cedo ante el miedo de demandas o lo que sea pierdo lo único que me hace persona y humano que es mi libertad de opinar y solo estamos opinando y yo para mí estoy viendo un hombre que se le han saltado todos los derechos que tiene una persona en este país de presunción de inocencia de todo y encima con condenas que dicen que no tiene ni para abrir un caso judicial de maltrato han hecho tres meses algo que jamás en ningún otro país europeo se podría realizar yo creo que no ha habido algo parecido la gente habla de que ha sido una joya de serie ha sido una atrocidad una atrocidad una joya a nivel de producción montaje como una película a ver una barbaridad como decía Diego Arrabal ha sido una auténtica barbaridad porque ha enganchado porque ha sido una barbaridad cualquier persona se puede ir a un plató de televisión a bajar sus pantalones y sacar un 40% de cuota de pantalla eso no es ser saber hacer televisión eso es tener audiencia ellos han sabido tener audiencia hacer un negocio pero han destrozado o sea se han saltado la ley las sentencias han ido a lo fácil a tres o sea lo que no es normal es que para contar un relato tengas que estar tres meses de episodios no es normal tener que hacerlo todo modo película no es normal es que no es normal lo que ha pasado tú sí que has dicho tu verdad dila pero ¿por qué tienes que hacerlo modo Hollywood? porque algo escondes mira Juanjo analizando un poco eso no voy a descubriros nada que vosotros no sepáis pero sabíais de sobra que tanto Rocío como Fidel ahora que estamos hablando de esto tenía denunciado a directivos de la fábrica de la tele o directores perdón y periodistas y colaboradores de la fábrica de la tele no sé cuántas demandas había puestas pero había un montonazo de demandas puestas a esta gente te das cuenta que al final utilizan la justicia como un negocio porque con esa presión judicial encima de muchas demandas a cada uno de ellos intentando amordazarlos intentando coartar su libertad de expresión termina negociando la retirada de esas demandas para con la gente que según ellos entienden han vulnerado tus derechos tu honor tu intimidad termines haciendo un negocio millonario y retires esas demandas ¿es alucinante o no es alucinante? es alucinante a mí una de las cosas que yo me has criticado David ya no es el hecho de que hable porque yo considero que todas las partes tienen derecho a hablar siempre y cuando no se salten las líneas a hablar a mí lo que me mosqueaba era el hecho de que no se pudiera dentro de lo que es la fábrica de la tele ni siquiera debatir y a la más mínima que tú cuestionaras una parte solamente del relato ya eras el perro no come perro vas en contra de las mujeres y otra cosa que me gustaría decir antes de seguir entrando en materia es que tengo que presentar a Lapidario que está aquí con nosotros buenas noches Lapidario muy buenas noches a todos qué placer por favor los tres mosqueteros y D'Artagnan ¿no? buenas noches Juanjo buenas noches Javi buenas noches comunidad muy buenas noches un placer David Flores muy buenas noches gracias por por estar aquí con nosotros te estoy muy agradecido Lapidario gracias por tus tweets espero que esta noche multipliques por cien tus seguidores porque eres una persona que que tienes una pluma muy fina que sabes dónde dar y cómo dar y que vas con la verdad por delante y estás en el bando correcto como creo que han dicho por ahí algunos compañeros así que te agradezco tu participación y y me mola verte en el anonimato siempre ¿sabes? que sepas que el paso que he dado hoy lo he dado por ti Antonio que sepas que jamás había mostrado mi imagen aunque fuera camuflada en ningún medio digital ni de comunicación y la verdad es que creo que la ocasión lo merecía y me alegro muchísimo de que estés aquí entre nosotros hoy de verdad que déjame aparte de agradecer tu presencia hoy aquí trasladarte una cosa aunque tú ya seas muy consciente de ello y es el gran apoyo que tienes en redes sociales hacia tu persona y hacia tu familia ¿de acuerdo? que por mucho que los demás hagan ruido son muy pocos son muy pocos y somos muchos los que confiamos en que todo esto va a llegar a buen puerto y antes o después la verdad la verdad jurídica va a salir a la luz ¿de acuerdo? Fíjate déjame que te diga algo sobre eso yo claro que soy de otra generación pensaba que que la televisión era el medio donde realmente estaba la verdad y que la televisión hacía que la gente tuviera una opinión sobre una persona u otra me refiero a la fuerza de difusión a la gente a los telespectadores que siguen cada uno de los programas a esos índices de audiencia que cuentan y que dicen hemos visto el programa tantos millones de personas pero me he dado cuenta que no es realidad esto no es verdad o sea la opinión de la gente del pueblo la opinión verdadera está en la calle está en las redes sociales está en todas las redes sociales o sea la gente tiene la oportunidad la libertad y su derecho a expresarse tal como quiere y todas esas personas no han comprado el producto que ellos han querido vender todas esas personas han dicho no es así tenemos otra opinión diferente estáis intentando crear una opinión unidireccional cuando no es cierta cuando habéis convertido un plató de televisión la fábrica de la tele con Sálvame con otros formatos más de la fábrica de la tele han convertido esto en una sede judicial con fiscales y con jueces los fiscales los jueces están en los juzgados que no se le olvide a nadie en España o sea no puede saltarse uno a la torera por un negocio por dinero los derechos que tenemos cada uno de nosotros se han sobrepasado todas las líneas eso es lo que la gente ha venido a decir han provocado la fábrica de la tele ha provocado en la sociedad el efecto contrario si ellos han querido imponer una sola única versión la gente en su casa con las redes sociales han dicho esto no es así y han provocado el efecto contrario agradezco infinitamente a esa gente que han dicho apagón a sálvame apagón a la fábrica de la tele lo que nos están vendiendo no es verdad basta de manipulación basta de hacer daño vas a volver a la fábrica de la tele si el día de mañana el juguete roto sea Rocío Carrasco y quieren cambiar de opinión Antonio David volverá a sálvame si se lo pidiesen cosa que dudo pero si como este circo funciona así ¿tú volverías? mira Juanjo hace meses cuando empezó todo esto yo veía y planteabais una cuestión y decíais es que Antonio David no va a demandar Antonio David estaba esperando a que todo esto termine y volverá a trabajar para la fábrica de la tele jamás trabajaré para la fábrica de la tele jamás yo creo que ahora mucha gente está aplaudiendo el daño que se me ha hecho es irreparable el daño que se le ha hecho a mi familia no tiene nombre han provocado en la sociedad un odio hacia mí y hacia mi familia que lo he sufrido en mis carnes lo estamos sufriendo en mis carnes en qué cabeza cabe intentar convertir a una persona que ni siquiera ni siquiera ha sido juzgada por violencia de género en culpable a quien se le pasa por la cabeza que esa maquinaria de la fábrica de la tele puesta en funcionamiento durante tres meses a más de 40 horas a la semana con la capacidad de destruir a una familia provocar ese odio a una familia y tener que vivirlo en mis carnes con carteles en la calle tirados de Antonio David eres un maltratador en el ascensor de mi casa yo tengo familia tengo una hija con ocho años los carteles de Marta de Marta de Marta Riesco que denunció quien repara eso no soy un maltratador jamás he maltratado a una mujer jamás en mi vida como se me puede comparar a mí con José Bretón que es un asesino son muy bestia es una locura ese tío es un hijo de puta como se me puede comparar a mí con Jimeno yo lo único que he hecho en mi vida en mi vida lo único que he hecho ha sido arropar a mis hijos darle cariño y darles una educación jamás haría daño a mis hijos ¿quién restituye eso? ¿de qué forma? Antonio David tú te lo veías venir esto se te anunció el 16 de marzo cuando te ponen el trailer haciendo un numerito que para mí no era oportuno el numerito para anunciar eso porque estuvieron jugando poniéndote la venda a ti a Frigenti y ya vimos como el mismo día cuando entrevistan a Lely Césped daba la impresión o por lo menos a mí me dio la impresión de que Lely Césped sabía algo este documental hay gente que dice que se lleva preparando como un año aproximadamente tú dentro de Mediaset o dentro de la fábrica de la tele te holiste algo en algún momento de lo que se estabas echando jamás ni sospechas ni nada jamás Javi jamás es más mira el como te digo o sea el tratamiento que yo recibía en Plató había momentos que me que me llamaba la atención me sorprendían esos momentos porque son muchos años porque conoces a la gente pero después cuando salí a esa publicidad me trataban genial como siempre me han tratado siempre fenomenal me han dado mi sitio me han respetado como colaborador haciendo mi trabajo pero de sospechar que había un documental grabado desde hacía un año o firmado desde hacía un año año y algo y que todo esto iba a terminar convirtiéndose en una encerrona como te como te enteras tú realmente porque se han dicho muchas cosas como te enteras tú realmente de que prescinden de ti en el programa en qué momento y cómo pues igual cinco minutos antes que todos vosotros yo a mí me mandan me mandan como todos los días la escaleta de trabajo y tal yo serio tengo mi mi billete de AVE de Málaga Madrid voy a ir a trabajar y a través de mi representante me explica esta situación y me dicen oye espera a ver que hay algún problema de escaleta de compañeros que no sé si al final vas a venir hoy o vas a venir mañana o algo así creo recordar que me cuenta y bueno pasa un rato pasa un rato yo sigo a la espera de poder ir a trabajar y me encuentro que me despiden en televisión y me entero como todos vosotros no sé si puedes responderme a una pregunta si no puede no pasa nada en televisión te pueden despedir de un día para otro o existe algún tipo de obra y servicio duración determinada yo encuentro los mercantiles ¿no? Antonio David es que yo no tengo ni idea pero lo que yo no he visto es que a nadie en 25 años que yo llevo trabajando en televisión se le haya despedido públicamente y le hayan humillado públicamente yo eso jamás lo he visto yo como lado social que soy yo lo veo como despido improcedente habla lápiz que queréis preguntar antes algo no, no que está claro que es una de las jugarretas más sucias que hemos podido ver hacer a un profesional en televisión yo no recuerdo no recuerdo en televisión haber visto nada parecido y jugar tanto con el trabajo de una persona con el trabajo del que depende también en cierta manera una familia y encima contribuir a un escarnio público porque la humillación es extrema extrema no nos damos cuenta y se ha normalizado en redes sociales se ha normalizado el insultar el vejar el denigrar a este señor y a toda su familia se han llegado a decir burradas una niña de ocho años una niña de ocho años por favor por favor los carteles de Málaga Antonio David eran verdad esos carteles que han negado los de Sálame Socialite la productora de la fábrica de tele que pusieron alrededor del colegio de Olor y demás esos carteles existieron es que incluso han llegado fíjate han llegado a intentar hacer ver a la gente que yo era un demonio han llegado incluso a inventar que esto de los carteles era mentira hay una denuncia puesta en comisaría de policía y ese asunto ya está o se está investigando es que yo creo que se les escapó de las manos todo yo creo que nunca pensaron que iba a ser tanto y esta televisión que yo voy a llamar televisión del odio creo que se ha inventado la televisión del odio un producto del odio que queda muy bien que vende muy bien y se le ha salido de las manos entonces todo lo que sea que el público esté fomentando el odio que ellos están vendiendo es mala prensa para su negocio entonces yo creo que por eso están intentando apagar los fuegos negar pero claro están ahí las fotografías las declaraciones la denuncia yo creo que se les ha ido de las manos no piensas lo mismo Antonio piensas que realmente esto lo tenían pensado que iba a ser así o se les fue yo no lo sé yo no te puedo decir eso no puedo contestarte no estoy en la cabeza de ellos pero que obviamente todo esto ha sido un negocio yo creo que sí y luego un segundo lo de decir que llevas 25 años manipulando a la gente qué persona puede estar 25 años manipulando a tu familia a la gente de tu trabajo a todas las personas que te rodean cómo alguien se puede creer eso tú puedes manipular a una persona dos o lo que sea pero 25 años y luego encima como si fuera posible y si alguien discrepa también tu mujer manipula o sea que decir ese relato de manipulación para justificar todo es una cosa también increíble y que encima calen algunas personas es otra cosa que a mí me pone de los nervios ver la facilidad con la que la gente traga cualquier cosa que les digan en la tele y es una cosa que quiero dejar ahí que me parece impresionante el nivel intelectual a veces de algunas personas que se puedan creer que una persona tenga el don de manipular 25 años a gente de alrededor sí han vendido eso y aparte también han llegado a vender que tengo la capacidad de manipular a a siete jueces a una jueza o a una juez de violencia de género especialista en el maltrato a una audiencia provincial y a un tribunal supremo con jueces especialistas en esta materia de verdad se me ha hecho tanto daño no podemos llegar a imaginar la justicia está para esto para reparar la justicia tendrá que reparar todo esto está clarísimo el del libro han llegado a cuestionar públicamente la profesionalidad de los jueces hay algún argumento David hay algún argumento que tú quieras resaltar de todos los autos de estos jueces para no haber querido ni llegar a juicio hay algo que tú quieras resaltar de lo que se han basado lo que han argumentado pues mira a ver como te digo ellos en el programa han presumido de 300 folios donde se cuenta la verdad de una mujer maltratada esos 300 folios a ver si lo podéis ver es que pesa ¿sabes? me imagino mi madre de Dios esos 300 folios están aquí los veis tres tomos uno dos y tres esos 300 folios yo también los tengo esos 300 folios han sido estudiados durante tres años por jueces donde no han visto que haya ni el más mínimo indicio donde puedan llevarme a juicio y culpabilizarme de maltratar a una mujer todos los jueces han visto esos documentos siete jueces esos documentos son los que han utilizado los jueces para decir este hombre no podemos llevarlo a juicio este hombre no es culpable esos documentos que ellos han enseñado son documentos sesgados esos documentos ya que tienes el valor porque son documentos oficiales judiciales que no deben demostrarse públicamente lo haces ya que lo haces podríamos llegar a tener un poco de dignidad y de decencia y de enseñar el documento íntegro sin un corte sin un tachón sin un documento sesgado para manipular la opinión de la gente y cuidado Antonio y cuidado que aún manipulados y sesgados don Javi Oliveira y aquí un servidor hemos sacado punta a todos los pantallazos y a las capturas que sacaba el programa no me quiero ni imaginar la información que no nos han mostrado no me la quiero ni imaginar y si tuviéramos los medios de ellos porque nosotros somos simples youtubers o gente de las redes que somos don nadie pero llegamos a tener el dinero la producción y tal y tal es que fliparan ¿te ha dado el momento tú los mostrarías David? llegado el momento hemos traído la documentación ya no es por mí ya no es por mí yo creo que el público la gente de la calle tiene interés en saber qué es lo que dicen esos documentos al completo claro y yo enseñaría al público esos documentos íntegros entonces estamos hablando de que incluso hablaría con para no meterme yo que quizás supongo que sería meterme en un en un lío judicial porque estoy enseñando documentación que no se puede enseñar pues igual sería el momento para que Iván mi abogado pudiera mostrarlos y que mostraran los documentos íntegros y que se mostraran documentos que no se han mostrado se han mostrado los documentos que les ha interesado encima sesgados y documentos que no han aparecido que están aquí en estos tres tomos que os he enseñado antes documentos donde igual aclaran muchas cosas entonces estamos hablando de que todos todos estos autos todo este transcurso que ha tenido la justicia y el año que han estado grabando el documental y conociendo el contenido porque hay un gran equipo detrás que eran compañeros tuyos en el mismo programa donde tú trabajabas que incluso Jorge semana una semana antes ya estaba diciendo que había visto algunos episodios entonces el motivo real del despido no es el contenido del documental porque hasta el lunes al mediodía no les importó ¿no? No lo sé no lo sé a mí lo que de lo único que te puedo hablar de ahí que me sorprende haciéndome eco de lo que dice la gente es que si ese documental ya llevaba meses grabado se había en el contenido porque una vez que ellos tienen la fábrica la fábrica de la tele tiene acceso a esa documentación ¿por qué no me despide inmediatamente? Eso es a lo que vamos ¿por qué me llevan hasta el final como un cordero con los ojos vendados a crear un show un espectáculo de una lacra social que es la violencia de género ¿crees que lo hicieron una aposta? ¿que te contrataron para GHVIP y para lo de supervivientes y todo se hizo idealizando para dar contenido y reavivar un poco el tema porque estaba pagado ya? Juanjo ahora ahora te puedo decir que sí es que es lo que digo yo la razón las coincidencias no existen yo es que también lo pienso ¿cuándo empezó a hablarse de todo esto? ¿ya hay declaraciones en los periódicos de las fechas en las que te llamaron a ti para GH? Es que cuadra todo tanto cuadra todo tanto ahí puedes hablar tú lapidario tú sabes de eso ha sacado documentación de todo esto y te juro os puedo decir una cosa la gente bueno ahora esto parece que me estoy convirtiendo en una leyenda en redes sociales y soy un hombre de a pie como cualquier otro no tengo no tengo estudios superiores ni nada por el estilo no tengo herramientas que no tienen otras personas yo solo puedo decir que toda la información que sale en mi perfil de Twitter está al acceso de todo el mundo de todo el mundo solo hay que buscarla la información está ahí lo que pasa que hay mucha gente que no quiere verla y para eso estamos nosotros para enseñarla teníamos lapidario un montón de de cosas que cuadraban ¿no? con el famoso septiembre de 2019 ¿no? había ya gente había ya gente que estaba publicando cierta condena a Rocío Flores había gente ya que hablaba de que se estaba moviendo un posible documental y todo esto en septiembre de 2019 casualmente cuando no había ni sospechas de la serie todavía o sea que decir a ver hay un artículo ahora no recuerdo si es del 20 minutos La razón la razón bueno creo que es de Saulo Ortiz el artículo es de Saulo Ortiz sí sí y creo que es octubre del 2019 en ese mismo artículo Saulo Ortiz reconoce que ha quedado con la otra parte que ha recibido información de la otra parte no digo cuál ni cómo ni de qué manera pero reconoce en el mismo artículo él de su puño y letra que quedaba con la otra parte en octubre del 2019 desde La razón sale el nombre que no voy a mencionar de quién estaba dando todo todo ese plan o sea que decir que es que esto no es que nos lo inventemos nosotros es que ha sido publicado lo que pasa que como en esa época la serie era un rumor pues nadie le dio importancia pero es que si uno va a la hemeroteca salen nombres de quienes estaban detrás intentando dar la idea pero es que nos han estado lanzando noticias que no hemos visto porque como esto no había salido no había sido noticia pero han ido lanzándonos informaciones poquito a poco poquito a poco por redes por internet y simplemente hace falta recopilarlas y crear un hilo conductor para sacar la verdad de todo esto porque de verdad que está todo guionizado todo guionizado o sea esto es una estrategia televisiva comercial de marketing como queráis llamarla pero la verdad que lo que se ha convertido es algo repugnante diría yo en como han insultado al público que creía Antonio David quiero decir cada comienzo de cada serie era un insulto una intro esto llega a estar en una época normal de España y este programa hubiese sido denunciado por mil cosas ahora es como que son amigos de los que gobiernan y todo está bien esa media de esos 20 minutos primeros era insultar a la gente que tenía la cabeza en su sitio porque decían que ¿por qué nos llaman negacionistas? porque negacionistas eran los que no se querían vacunar era como los apestados a mí el nombre yo no lo voy a aceptar nunca para mí además los que están negando algo son ellos que no quieren ver la verdad jurídica que es la única verdad que funciona de verdad en este país Carlota Corea tendría que pedir perdón a toda la gente yo me he sentido insultado cada vez que hablaba esa mujer porque nos insultaba nos insultaba yo lo siento yo me sentía insultado cada vez que hablaba era una ofensa a las cámaras disculparme ¿por qué nos creemos porque hay que creerse la verdad jurídica de la sentencia de Rocío Flores y por qué no hay que creerse la verdad jurídica de que Antonio David Flores no ha sido llevado a juicio porque no había indicios suficientes para hacerlo ¿por qué no nos creemos eso? ¿por qué tenemos que creernos una parte sí y otra no? es algo incomprensible y hay muchas cosas que todavía se tienen que saber y que cuando se sepan pues bueno pero lo que está claro es que es lo mismo las dos sentencias están subseguidas de manera temporal y por algo Antonio David ¿hay algún compañero en especial que te haya decepcionado de todo ello? mira lo que ha habido ha sido compañeros con los cuales no he tenido un trato tan cercano y y una relación digamos tan tan estrecha que han sido gente que me ha demostrado que han defendido su profesionalidad antes que dejarse arrastrar por la corriente me ha llamado tanto la atención que de esta gente que uy se nos fue se ha caído bueno un corte comercial y volvemos no 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 tranquilidad tranquilidad no te cuento el pánico ahí estamos ¿qué te ha pasado hijo? ¿estoy aquí? se me falla en internet o algo estás aquí estás aquí estás en el programa todos pueden verte y escucharte vale lo que os decía mi sorpresa han sido esos compañeros de los cuales quizás yo no esperaba nada y han defendido su sus carreras ¿no? de periodistas y han dicho por aquí no paso no me voy a convertir en un mercenario por aquí no paso y esos son los que realmente me han sorprendido y los que han recibido una llamada mía de agradecimiento no por la defensa hacia mí yo no necesito que nadie me defienda pero sí decir oye estáis viendo que algo es injusto y y lo estáis defendiendo y no queréis que que os cierren la boca ni vamos a dejar de hacerlo Antonio ni vamos a dejar de hacerlo es que es lo que nos queda si nos quitan la libertad o sea que la justicia está para hacer justicia no está para favorecer a poderosos ricos o personas que tienen más fama que otras es que a veces parece que por capricho uno tiene que ganar justicia la justicia hay buenos y malos y cada uno tiene que ver dónde están los bandos yo lo único que veo Antonio David que antes hablabas de la gente que te quiere que la gente que te quiere aparte es que es gente buenísima son gente humilde de 40 años de media pero hay de todas las edades lógicamente pero son amas de casa trabajadores hay gente currante hay de todo sí sí pero me refiero que sobre todo son personas buena gente porque el otro bando yo lo siento lo veo muy hooligan muy bestia a veces que dices yo no quisiera tener una comunidad así pero es que es increíble el cariño de la gente que te rodea Antonio David y el corazón que tienen tan brutal yo lo siento pero tengo que decirlo es que es brutal lo que tienes alrededor estamos hablando estamos hablando entonces de que el que resulta que sales a la calle de verdad a ver yo ahora estoy estoy como como tranquilo estoy como sereno con fuerza pero he tenido días realmente muy complicados he estado semanas sin salir de mi casa y encima teniendo que teniendo que tener buena cara para que mis hijos vieran que no había ningún problema y que todo estaba bien y que no pasaba nada cuando por dentro estaba realmente destruido he sentido miedo a salir a la calle he sentido vergüenza y sabéis que ha habido veces cuando he salido a la calle ¿cómo os lo explico? o sea cuando he salido a la calle y me he encontrado con alguien de frente mi cabeza lo primero que decía es ¿me creerá o no? es que lo que te pasó en el sanatorio de Mila te ha ayudado el mecanismo interno no sé si de defensa o de no sé cómo llamarlo pero que automáticamente ves a alguien y tiene miedo a que tenga una mirada fea un comentario un y sabéis lo que me he encontrado en la calle mira lo que me he encontrado en la calle ha sido mujeres que se han parado me han cogido la cara con cariño y me han dicho estamos contigo no tienes que esconderte tienen nuestro apoyo ir a un hospital y encontrarte a a enfermeras que sin tener por qué hacerlo me han dado su apoyo hombres en la calle que han dicho lo que se está haciendo es una injusticia mantén la calma tranquilo tómate tu tiempo haz que se haga justicia llévalos a todos al juzgado y llévalos a todos al juzgado e intenta que esto no vuelva a ocurrir porque yo soy padre y le puede ocurrir a mi hijo porque tengo hermanos tengo sobrinos que les puede ocurrir lo mismo que te ha ocurrido a ti y estar señalados de por vida esa gente ha sido la que ha hecho que yo fuera retomando mi día a día y y y mi fuerza para seguir peleando porque me he encontrado destruido perdón estamos hablando de que tú crees esto es opinión personal por supuesto tú crees que una un colaborador que opine diferente al resto se puede estar jugando su puesto de trabajo no no creo tú crees que hay colaboradores que todos los colaboradores han opinado realmente de corazón o que hay alguno que ha dado una opinión que realmente no es el posicionamiento que él tiene pero no se la quiere jugar la silla Javi no te voy a contestar eso Juanjo que ibas a preguntar no que yo tengo una teoría yo creo que realmente lo que decías que estabas en casa que no salías y demás que creo que en la despedida de Mila lo que ha ocurrido que encima tardaron los medios de comunicación recogerlo el cómo el público te aplaudió te vitoreó que te emocionaste y todo te abrió eso el corazón para decir voy a hablar porque yo creo que si estás aquí hoy es por el cariño que te dieron ese día que fue brutal ¿no? ¿Quieres hablar de ese momento? No mira es que tampoco tampoco ha sido ese el motivo o sea yo yo fui a ver a Mila porque tenía que despedirme de mi amiga ¿sabes? Tenía que presentar mis condolencias a su familia y lo hice con la intención de de igual hacer el menor ruido posible yo fui a las 8 de la tarde sabía que me iba a encontrar allí a personas que han trabajado conmigo y por supuesto sabía que iba a tener un momento quizás difícil o incómodo o desagradable pero para mí eso no fue ningún problema yo tenía que ir a tenía que ir a despedir a mi amiga con lo que me encuentro en la entrada es con casi 80 100 personas que estaban dándole el pésame a la familia de Mila y despidiéndose de ella y cuando me ven pues la reacción que tienen es esa es aplaudirme pero yo no le di importancia a eso porque creo que incluso ahora mismo tampoco la tiene lo importante era estar allí y despedirme de mi amiga después sí he visto los vídeos y me he dado cuenta me he dado cuenta del apoyo que recibí pero era tanto el dolor que yo tenía en ese momento que que ni siquiera les presté atención y y si te digo la verdad el momento de hablar era que yo no pretendía yo no pretendía tener una entrevista con vosotros ni o sea yo lo que quería de alguna manera era pues oye enviaros un mensaje y y daros las gracias a vosotros y dar las gracias a a toda esa gente que está ahí detrás en redes a toda la gente que ha estado apoyando a mi familia no 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 tenía otra intención lo que ocurre que joder decir no no tenéis no tienes nada que agradecernos claro que tengo que agradecer claro o sea es difícil remar contra corriente es muy complicado hay mucha gente que tiene miedo ¿sabes? una pregunta Antonio David dime como padre como padre ¿qué sientes cuando escuchas o lees comentarios ofensivos y denigrantes en redes sociales hacia tu familia pero sobre todo en especial hacia tus hijos? mira lo que siento es una profunda tristeza lo leo y tengo dolor cuando lo leo y sabes que ocurre que al final piensas le están haciendo daño a nuestros hijos por por un negocio por dos personas que manejan los hilos de la fábrica de la tele Oscar Cornejo y Adrián que se han hecho ricos que han facturado millones de euros destrozando a una familia tislando a una persona de maltratador generando un odio hacia mis hijos al final tampoco culpabilizo a la gente porque la gente termina mostrando en redes lo que muchas veces lo que ve ni se para si quiere analizar las cosas si no sigue la corriente te sientas un rato ves lo que te cuentan y bueno como ahí nadie te conoce pues disparas y disparas pues eso odio yo lo que no entiendo es que como la Comisión Nacional de Mercado permite esto es decir que se multe un patrocinio de una revista en horario de tarde y cosas así y se permita la televisión del odio en horario protegido yo no digo que no tengan que existir programas como Sálame pero tiene que regularse de verdad con multas 10 veces más caras con por ejemplo si un programa tiene 10 demandas al honor firmes cancelar el programa porque sí quiero decir regular de verdad la televisión de entretenimiento para que no se fometa la televisión del odio es que además se ha creado un monopolio se han quitado policiales a la televisión pública se le ha creado un monstruo que es Telecinco que creo que también tiene que ser controlado porque si quiere ir de televisión estatal como está yendo últimamente tiene que ser controlado como una televisión estatal lo que no se puede es una televisión privada con intereses oscuros y que esté fomentando el odio y que nadie les regule nada que puedan hacer cualquier cosa en cualquier horario se ha hablado de adicciones de quitarse del medio de intentos o sea de todo en horario protegido nadie ha hecho nada la Comisión Nacional del Mercado ¿para qué existe? ¿para qué existe el gobierno? ¿para qué existen las leyes de audiovisuales? ¿dónde está el servicio público aquí? porque por mucho que me vendan feminismo y todo esto yo lo que veo es maltrato televisivo yo es lo que veo es que no sé nos llamarán ignorantes pero yo lo sé yo soy el primero que me gusta la libertad y que no me quiero meter con el trabajo de nadie pero esto no se puede permitir esto no puede seguir así en este país somos el único país a hazme reír de este sentido y encima es que a las demás televisiones no se puede competir en igualdad de condiciones porque cualquier programa que quiera en blanco no puede competir contra esta telebasura de este tipo yo sé que tú has trabajado mucho de esto pero me refiero ya no me refiero a lo que has hecho tú es que sálvame antes era de otra manera era un programa de entretenimiento ahora es otra cosa ahora es odio 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 es mi opinión es que ahora es odio David tú crees que si entra mucho en detalle el día que habléis la familia cuando digo familia puede ser tú o puede ser otra parte de la familia a pesar de lo que de lo que haya tú crees que el día que habléis porque yo doy por hecho que habrá algún día que habléis bien hablado en un formato o en otro formato ¿crees que hay argumentos suficientes para defenderse? Bueno yo ya hablé de esto en mi primera reacción cuando me enteré del documental yo dije que que el documental era una farsa si hay oportunidad de defenderse públicamente se enseñará documentación y se enseñará la verdad la verdad judicial la verdad que han estudiado durante tres años donde he estado investigado jueces especialistas en violencia de género la verdad y si tengo la oportunidad de hacerlo pues lo haré y el resto de tu familia también me refiero o sea no solamente a tipo que tú sabes que se ha machacado a la familia casi entera vamos falta no sé quién falta el portero del edificio si otro miembro de tu familia que han salido cosas de ello si otro miembro de tu familia que ha sido atacado que no quiero contar en detalle ¿no? pero ¿tenéis argumentos de sobra para justificar para argumentar? tenemos argumentos de sobra tenemos documentación de sobra y tenemos la verdad la verdad sin documentos cegados porque creo que la gente también tiene derecho a saber qué es lo que pone en ese documento íntegro y mostrar documentación que no se ha mostrado porque no les ha interesado pero eso vas a poder hacerlo Antonio antes de que todo esto se resuelva en los juzgados mirad la gente piensa que la gente piensa que yo voy a ganar dinero de esto os recuerdo una frase cuando el tribunal de Sálvame me sentó allí y me dijeron bueno pero si Rocío ha ganado dinero tal tú vas a ganar dinero de esto y yo dije sí claro que voy a ganar dinero de esto yo jamás pensé que el documental iba a ir con la intención de señalarme como un maltratador ahora os digo que yo no voy a ganar dinero dinero sucio del maltrato a una mujer no lo voy a hacer que quiero que se sepa la verdad claro que igual yo no lo hago pues igual yo no lo hago porque quizás no interesa que yo hable porque claro entonces se les fastidia el negocio pero si no hablo yo pues igual puedo hablar mi abogado voy a dar el nombre de mi abogado ¿os parece? si claro por supuesto hay gente interesada en poder contrastar alguna noticia o o alguna documentación o algo Iván Hernández Urruguru o Urraburu es que el nombre el apellido facilito mejor le ponemos un cartelito a la gente luego porque el apellido facilito como va a encontrarlo bien ahí está el nombre de Iván de mi abogado de mi amigo de un equipo de personas que están detrás de mí donde me han pedido calma donde me han dicho no te calientes sé que es difícil sé que es duro que son comentarios en redes sociales que hacen daño estar sometido a un a que la república a un machaque diario es duro que no es fácil soportar todo esto que tienes que estar fuerte ya se hará justicia ya utilizaremos las herramientas para poder ir al juzgado y para poder tomar las acciones judiciales que sean oportunas para que se haga justicia pero justicia en un juzgado no en un plató de televisión pero hay un daño que es un daño mediático y en proporción para ser justos tendría que rebatirse también en televisión y mostrarse la verdad en televisión en mi opinión quizás me equivoco bueno las condenas que ha habido de hecho el honor siempre han obligado a los presentadores a admitir un comunicado en horario coincidente o en un programa similar donde se han provocado el daño aquí hablamos de una serie que se ha metido tres meses ya me veo viendo tres meses en un programa de prime time con la misma audiencia de 3.5 pidiendo perdón en un comunicado pero eso va a ser lo mínimo no pedir perdón como tal es simplemente acatarse una sentencia y leerla exactamente pero vaya ha habido gente David que dice que ha estado en contacto contigo y que tú esto creo que se ha malinterpretado un poco y por eso quiero que lo aclare porque hay gente que dice que tú te has disculpado con tus hijos entonces tú quieres aclarar esto y contarnos o sea matizarlo bien o decirnos si te ha llegado a arrepentir de algo o por algo por el que hayas tenido que hablar con ellos mira yo le he pedido perdón a mis hijos claro que sí pero no solamente en una ocasión yo llevo siendo padre 24 años sin ningún manual de instrucciones intentando hacer las cosas lo mejor posible por supuesto que les he pedido perdón en muchísimas ocasiones porque a veces me he equivocado con ellos a la hora de regañarle de una manera porque igual venía caliente por otra historia y lo he pagado con ellos por ejemplo pero nunca por el documental es que creo que la han llevado por este camino claro si por vídeos donde me he visto cuando tenía 20 años y no me ha gustado la actuación que tuve en su momento hace 20 años y que ahora que ya mis hijos son mayores me vieran así claro que les he pedido disculpas porque no es agradable que tus hijos vean una reacción así cuando tienes 20 años y te ponen un micro y es la primera vez que estás en televisión lo de los pañales que me arrepiento de eso por supuesto que me arrepiento no me voy a arrepentir que les pido perdón claro que les pido perdón que me he equivocado en muchas ocasiones claro que me he equivocado en muchas ocasiones quien no se equivoca todos los días quien no se equivoca con 20 años quien no se equivoca con 25 quien no se equivoca con 45 lo importante es reconocer el error y lo importante es hacerles ver a ellos que de fallos que uno comete aprendan y me he equivocado en muchas ocasiones lo he hecho mal en muchas ocasiones pero cuidado dos cosas todos 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 los que estamos trabajando en televisión somos presos de la hemeroteca claro nadie se salva de la hemeroteca la hemeroteca está ahí me han linchado han hecho ver que soy el demonio una persona manipuladora cruel sin sentimientos lo peor y digo yo somos todos presos de la hemeroteca presentadores colaboradores doy las gracias a toda esa gente en redes sociales que han emitido vídeos de hemeroteca de otras personas con comportamientos mucho peores que los míos y de los nables insisto me he equivocado he pedido perdón a mis hijos no por el documental porque no soy ningún maltratador jamás he maltratado a una mujer jamás una pregunta Antonio Crónicas Marciana Crónicas Marciana porque claro se sacan muchos clips suyos de Crónicas Marciana pero cuando se han sacado clips de otros han dicho que eran guionizados ¿teníais que actuar así? ¿era guión de Javier Sardá? Javier Sardá jamás ha guionizado nada nunca pues sobran sobran comentarios ¿no? es lo que iba a preguntar yo mirad yo tengo una anécdota con él ¿no? y me gustaría quizás ya que estamos en el rato de charla pues hablarla porque ha habido famosos que se han pronunciado sobre todo este documental y tal ¿no? y personajes con cierta relevancia social y tal y y él fue uno de los que opinó opinó desde el desconocimiento dos días más tarde que yo no cogía el teléfono a nadie me deja un mensaje de voz donde me pide de corazón disculpas anda me pide de corazón disculpas el éxito el éxito de él y de toda la familia de crónicas marcianas era precisamente que no había un guión ese era el éxito la pureza de cada uno de nosotros y las reacciones de cada uno de nosotros era tan imprevisible que nosotros hacíamos las reuniones en la misma mesa de plató y teníamos diferentes temas a tocar y decía pues de este tema quién está a favor y quién está en contra que levante la mano los que están a favor pues claro yo ya había tenido tiempo para poder prepararme los temas para poder hablar con con algunos paparazzis que te manejaban información con algunos periodistas y entonces ya tenía los temas centralizados todo esquematizado y decía bueno pues yo voy a defender a esta persona tú, tú, tú los defendéis ¿no? bien pues esta noche vais a estar en contra para que hubiera debate uno a favor otro en contra pero claro si te preparas un debate a favor sobre un personaje y el director te dice media hora antes vas a estar en contra eso es la televisión ¿entendéis? esa es la gente grande los que hacen un programa con tres cabezas pensantes no con 40 manipuladores y el único fin era entretener que eso se ha olvidado en la tele actual o sea eran muy bestias era otra televisión porque era de los 90-2000 era otra televisión completamente distinta y mucha gente que no ha vivido eso es la que más está criticándolo pero yo desde niño veía crónicas marcianas antes de ir al instituto y era la televisión que había quiero decir que aunque parezca una barbaridad se opinaba así y lo que decías tú lo decías es que hay más gente lo que pasa es que ha cambiado mucho la mentalidad también de este país y me parece absurdo comparar la televisión de antes con la de ahora ¿no? Es que lo más grave de todo es observar la franja de edad que tienen los haters declarados de Antonio David Flores en redes sociales creo que la media que puede rondar los 25 años puede rondar no lo sé porque es que no tienen ni idea de la televisión de los años 90 de hecho por eso su defensa cérrima de lo que han visto en el documental y de verdad que han ido a un target muy manipulable en el documental ponían muchas veces muchísimas imágenes de Antonio David en la tele yo que sé 10 minutos incluso revisando año tras año y eso no es maltrato que lo quieren poner con maltrato eso era una televisión de otra época que no tiene nada que ver con la actual si llamamos maltrato a ese vamos a quitar la prensa del corazón y todos los programas de zarseo os tengo que pedir permiso a los tres que todo pone un audio de una persona que quiere decir algo decime si escucháis bueno papá decirte solamente que sé que esto para ti está siendo muy duro y solamente quería decirte que te quiero con todo mi corazón y que gracias por ser mi padre qué bonito ¿no? qué bonito en el momento más oportuno qué bonito y es una hija brutal eres muy grande Rocío eres muy grande y lo que aguanta Rocío con esa entereza que es que yo mismo se lo decía muchas veces a Javi yo no podría estar como está ella de entera y con todo lo que están diciendo de ella que tienen que saber que es mentira muchas veces como de nada sacan una montaña entera a Rocío la quieren o sea yo lo siento Antonio pero si a ti te quiere la gente a ella la quieren diez mil veces más y le mandamos un beso enorme porque es verdad y no digamos ya a tu hermano bueno a tus hermanos la gente os quiere mucho joder yo prefiero que la quieran a ella antes que a mí como cualquier padre David pero es que las injusticias mira yo mismo era crítico contigo que han salido imágenes ahí yo ya lo he dicho siempre yo era muy crítico contigo y la serie me ha abierto los ojos la serie me ha abierto los ojos para ver hasta qué punto para mí quién era el malo y los buenos yo lo siento bueno en mi caso perdona perdóname Juanjo sigue sigue no habla tú no quería decir que en mi caso personalmente no sé si en el de Javi o en el tuyo Juanjo a mí me llegan no os hacéis una idea la cantidad de mensajes privados de gente que antes de que pensara el documental no era partidario de Antonio David Flores de Antonio David Flores y a raíz de ver exclusivamente los primeros episodios se ha bajado del burro o sea se ha bajado del burro porque es que tenían una percepción de lo que iba a ser esto que iba a ser algo revelador algo fidedigno algo basado en verdades jurídicas y como nos han mostrado el humo que nos han mostrado y el papel mojado pues os digo que ha habido mucha gente que me escribe diciendo que se ha bajado se ha bajado del autobús o sea porque no, 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 no y ha pasado a a creer la parte la parte que representa Antonio David y su familia bueno yo a toda esa gente quiero quiero decirles que como muchos de vosotros decís Antonio David no es un santo bueno no somos ninguno no, no, yo creo que ninguno somos no, no, de verdad a mí todavía no me han puesto en una iglesia crucificado ni me han hecho un homenaje es verdad que no no soy un santo es verdad que en todos estos años en televisión ha habido momentos donde me he equivocado donde no he hecho las cosas bien pero de ahí a que en televisión en el mismo medio donde trabajas donde te ganas la vida te señalen como un maltratador hay un mundo de verdad quiero agradeceros de verdad de una forma infinita cómo habéis llevado todo esto cómo habéis apoyado a mi familia os estoy muy agradecido la entrevista tenía que darosla a vosotros porque me siento en deuda y creo que que sois merecedores de ellos por por la valentía que date las gracias a ti por tu generosidad gracias a las personas que he nombrado totalmente me he dejado por ahí a Albert Dominet de la vanguardia que nos está viendo un abrazo Albert un saludo Albert que hace también unos vídeos sensacionales el último que hizo de tu hija increíble sí se lo agradezco de corazón y agradezco a toda esa marea azul a todos esos corazones azules que que están ahí que nos apoyan y y nada más y listo ¿no? ya por mi parte está bien llevo no está mal no está mal con vosotros sin fumarme un cigarro y me está dando algo bueno escúchame te callas que nosotros hemos estado bajo yo una hora para que tú encendieras el ordenador que luego yo a mí me llaman boomer los chavales aquí en el youtube pues están acostumbrados a otra cosa y no vean para que se conectaran prometo que tengo que hacer un curso de esto y y y a ver si me pongo con la tecnología pero ha habido un momento donde yo estaba enganchado ahí y decía no hay conexión no hay conexión eh y se veía ahí como un tal bueno me lo he dado varias veces apagado y reiniciado y ahora ya me encontraba que estaba con vosotros pero que no había ni cámara ni micrófono yo decía pero bueno por dios le daba tal bueno disculpas por no haberme conectado nada pero creo que ha merecido la pena y yo creo que sí aquí si tenemos algo de flexibilidad ¿sabéis? y de hecho yo a mi gente Juan o no pero yo la tengo más acostumbrada a que en cinco minutos empiezo el directo a dos horas ¿qué pasa chavales? Javi siempre se hace derrogar para todo bueno crear expectación tampoco es malo fijaos que tenemos la misma silla en diferente color por casualidad de la vida es como el blanco y negro y los mismos cascos quiero decir yo no creo es casualidad ese ha sido el destino que nos ha unido aquí Javi algo más que no quieras que se quede en el tintero yo creo que no yo creo que necesitaba a petición de la gente que que me escucharan que supieran como estoy que supieran como me he encontrado y creo que era de justicia que me vieran que supieran un poco pues mi sensación mis sentimientos y mostrarles mi agradecimiento y y me he puesto la camisa azul a ver si me levanto que se me vea me he puesto la camisa azul pues eso en honor a la marea azul ¿no? en honor a la marea azul y a todas esas muestras de apoyo que recibo diariamente tanto en la calle como en redes sociales pues muchísimas gracias por habernos elegido para para echar el rato ojalá que te veamos otro día pronto por aquí y y decir que ha sido totalmente gratis que hay gente que ha dicho barbaridades totalmente gratis porque ha querido y y de agradecimiento y quiero también decir otra cosa quiero pedirle disculpas a periodistas que me han escrito diciendo hombre la entrevista me lo hubiese gustado a ver o sea me hubiese gustado haberte hecho la entrevista yo nos han venido unos cuantos a nosotros a reclamarlo eso creo que hemos roto un poco todo porque la gente era tele o prensa y no se dan cuenta que ahora no hace youtube pero nosotros no restamos porque ahora van a tener portadas mañana que hacer en la prensa a ver mañana la tele eso es otra cosa pero es lo bueno de youtube que como no somos una empresa no tenemos jefes no tenemos nada yo creo que esto lo va a recoger todos los medios en libertad me dejáis un breve un breve último comentario por favor si no me matan en redes sociales me gustaría Antonio y David que hicieras llegar a tu hija Rocío Flores un abrazo inmenso mío y de parte de toda la comunidad en estos momentos que consideramos tan complicados para ella que entiendo que cada día estará mejor y por supuesto otro gran abrazo para el pequeño gran David Flores y por supuesto y por supuesto Olga ganadora de verdad una cosa me lo están reclamando un montón en twitter por favor Olga ganadora Olga ganadora exactamente David ¿qué mensaje mandarías a Olga? si te podía escuchar solamente eso ese minuto el apoyo a vosotros a vosotros a la gente que estáis con ella a la gente que defendéis la familia y que sigáis estando ahí con todos nosotros tal cual si yo estoy pero te está gustando Olga en supervivientes ¿no? hombre ¿cómo voy a decirte que no? es que vamos líder todos los días objetivamente está para ganar tremenda amazona tremenda amazona tu mujer Antonio tremenda amazona aunque no es porque estés tú aquí delante sino que objetivamente es que es así o sea como superviviente está siendo un concursazo de la hostia está para ganar esta edición yo creo que en comparación con todas ha sido una cosa bárbara lo de esta mujer quiero daros las gracias porque porque sois el futuro y creo que lo que hemos hecho ha sido una cosa que es la primera vez que se hace y espero que cosechéis grandes éxitos todos muchísimas gracias oye y muchísimas gracias una vez más por tu generosidad de darla aquí Antonio de verdad de corazón que te vaya muy bien y que todo vaya mejorando ¿vale amigo? mucha fuerza está hecho un abrazo cuidados chao chao bueno pues nosotros seguimos Lapi antes de que te vayas ¿qué te ha parecido? Lapi se ha ido ya no, no está ahí está ahí igual se nos ha ido se la ha quedado se la ha quedado se la ha quedado pillado bueno se la ha quedado pillado igual se puede ir y volver no sé yo de mientras le voy a dar la bienvenida a el señor Sergio Candanedo buenas noches señor un tío blanco hetero pedazo de invitado hoy no nos conocemos encantado que es la primera vez que te veo un placer tenía abiertos no sabía que me ibas a dar el paso tan rápido tenía abierto el vídeo para verlo y de repente empezó a escuchar triple y te estaba metido la tele es así voy a intentar sin lapidar y a ver si le ha descongelado la imagen Lapi se la ha quedado pillado yo creo que ha cerrado el navegador un beso un abrazo enorme para Lapi que ha sido un placer tenerlo que encantado Sergio que eso es lo que decía que encantado que no nos conocíamos encantado Juanjo voy a acordarme toda la vida que lo voy a conocer aquí en pleno boom de Antonio David ¿qué te ha parecido la entrevista? me ha parecido que ha estado bien me ha parecido que está bien que este señor haya tenido este espacio a mí lo que más remarcaría precisamente ya entrando en los contenidos de lo que haya podido decir lo que no haya podido decir es el hecho de que como ya habéis dicho varias veces esta entrevista se esté dando en Youtube es decir y hay algo que también me gustaría remarcar y es el hecho de que yo creo que es una de las primeras veces no voy a decir que es la primera vez porque a lo mejor es como muy osado por mi parte pero sí que es una de las primeras veces que gracias a estas plataformas veas en Youtube Twitch o plataformas así con donde gente pueda hacer contenido independiente de lo que digan los grandes medios de comunicación y demás sí que se ha roto un poco pues el esquema que podrían tener estos grandes medios que han marcado siempre pues cierta agenda mediática y a partir de la existencia de esto se ha podido crear algo completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver no porque haya sido más nuevo o cualquier cosa sino porque no ha estado supeditado o fiscalizado por estos grandes medios es que hemos tenido 100.000 visitas por minuto bueno ya luego tendremos tiempo para contar las visitas pero tengo que darle la bienvenida también a la gran Giovanna Carril Giovanna qué placer tenerte por aquí ¿se te escucha un poco de eco o es el mío? hay como fiscalizado es que creo por minuto pero tengo que darle la bienvenida para aripular corta el canal de YouTube y déjate solo abierta la pestaña esta lapidario ¿quieres decir algo lapidario? tenemos ahí las últimas palabras ¿qué te pareció todo? pues la verdad es que estoy todavía un poco alucinando que acabamos de entrevistar Antonio y David Flores ha estado con nosotros y de la manera más humana que le podíamos esperar era la idea y salió mucho más de lo que pensábamos la verdad estaría bien estaría bien que dentro pasados unas semanas o cuando él buenamente quiera volviera a estos vuestros canales para contar igual pues no sé hago una noticia de actualidad no quiero adelantar acontecimientos pero bueno es probable es posible me alegro de que sea así Javi Giovanna ahora sí ¿qué tal? buenas noches ahora sí hola ahora sí ahora sí ahora sí bueno Giovanna es un placer enorme tenerte por aquí Giovanna es una abogada que se está haciendo muy mediática ¿no? poco a poco ¿no? en esto de las redes sociales y demás especializada en violencia de género y que me interesa muchísimo tu opinión Giovanna ¿qué tienes que decir al respecto? ¿respecto a qué? ¿a la entrevista o a la situación en general que se ha creado? a la situación a la situación en general a la situación en general más que nada ¿a la situación en general? pues a ver me parece que estamos tomando como muy a la ligera las repercusiones que puede tener este caso en el Estado de Derecho vamos a ver esto está muy bien es como decís vosotros salseo ¿verdad? pero es que esto tiene unas repercusiones muy dañinas detrás o sea estamos permitiendo que se cuestionen las resoluciones judiciales que se hagan juicios paralelos y que sea un programa de televisión en el que decide si un señor es culpable o no lo es esto yo creo que la mayor parte de los abogados que nos dedicamos al tema de violencia de género lo preveíamos lo preveíamos desde que fue el caso de la manada si recordáis cuando salió una ministra no una carnicera o una abogada o una ingeniera no, no una ministra que sale y dice que se consigue una condena judicial una condena por la presión de la calle esto fue la antesala o sea se estaba una ministra estaba diciendo que había sido la presión social la que había conseguido un fallo condenatorio no hay nada más peligroso en un Estado de Derecho lo que le pasa ahora Antonio David y toda esta fiesta que se ha montado y que todos la llenamos de luz y de color y decimos al seo y salen programas de televisión y lo convertimos todo pues un poco en un cachondeo rosa pero es que esto es muy serio esto es muy serio esto nos está diciendo que las sentencias de los juices son papel mojado que quien decide es la gente en las plazas como en el siglo XV que quien decide es un presentador de televisión no un juez y además siendo un precedente muy peligroso ¿sabéis cuál es? que si la calle se cuestiona una sentencia absolutoria o un archivo y sobreseguimiento como es este caso ¿por qué demonios no puedo yo cuestionarme una sentencia condenatoria a un hombre acusado y condenado por maltrato? ¿por qué no? claro bueno miles de casos en este documental tenemos bueno hay una condena de una chica que en este caso Rocío Flores es una condena que han expuesto no se sabe todavía no se tiene muy claro por dónde ha salido pero esa condena sale a la luz y resulta ser que esa condena sí que la aceptan el bando que apoya a Rocío Carrasco y que la cree esa condena sí que se acepta pero sin embargo ya no es una una solutoria porque es que para mí Giovanna corrígeme si me equivoco para mí el hecho de que no te quieran sentar en el banquillo no estamos utilizando la palabra absuelto porque no ha sido juzgado pero a efectos es inocente con todas las letras para mí sirve todavía más que si hubiera sido absuelto ¿no es así? no 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 es así cuando una persona a ver en España conseguir una sentencia de inocente es imposible o sea lo que consigues es una sentencia absolutoria ¿vale? puede ser porque tú tengas pruebas de que no has cometido aquello de lo que te acusan o puede ser porque la parte que denuncian no ha conseguido obtener pruebas para demostrar los hechos que se te denuncian el hecho de que sea un sobrecimiento y archivo significa ni más ni menos que ni el juez de instrucción ni el fiscal encontraron ni siquiera un mínimo indicio un mínimo indicio de la comisión del delito que sostenga que este señor deba ser deba pasar por un juicio es decir que que no hay indicios muchísimo menos pruebas si hubiera además en el ámbito de violencia de género te lo puedo decir que si hubiera una prueba o un indicio mínimamente razonable este señor hubiera ido a juicio punto este es tu día a día ¿no Giovanna? la única diferencia es que no en este caso nos encontramos con un arma mayor y es el poder mediático bueno no he conseguido a través de los juzgados lo que quería que podría venir siendo un poco el mismo destino ¿no? la pérdida de trabajos el señalamiento público pero bueno sigue quedando ahí la vía mediática ¿tú crees que Antonio David porque hay mucha gente que claro le echa en cara a Antonio David que por qué no denuncia o demanda a Rocío Carrasco ¿tú crees que tendría algún sentido que Antonio David demandase por ejemplo por derecho a honor a Rocío Carrasco? mira evidentemente el que el denunciar cuando una persona se siente agraviada es algo muy personal ¿vale? entre otras cosas no olvidemos que cuando tú has estado mucho tiempo en un procedimiento judicial cuesta mucho volver a meterse voluntariamente otra vez en el meollo del sistema judicial porque el sistema judicial meterse en el sistema judicial no es solo una cuestión de coste económico también hay coste emocional coste familiar coste público es difícil ahora que si creo que debería hacerlo a mí si me pasa yo lo hago pero claro eso es una opinión personal lo que sí lo que sí creo que debería hacerse y además sin ningún tipo de duda es la denuncia por lo que ha sucedido con su hija es decir que una señora haga pública una sentencia sobre un menor es absolutamente querellable tanto para quien la hace pública como quien pone los medios es decir para el canal de televisión la productora quien toque los menores no tienen antecedentes penales no tienen antecedentes penales tiene una condena pero esa condena no se constituye no se erige en un antecedente penal y además las condenas o los procedimientos de menores deben ser secretos y no deben salir del área judicial incluso cuando un menor delinque y luego se convierte en mayor de edad y luego cuando es mayor de edad vuelve a delinquir cuando tú llevas ese procedimiento hay que pedir una autorización para que esos para que esos procedimientos porque no son antecedentes esos procedimientos que tuvo cuando era menor de edad se puedan poner sobre la mesa y desde luego muchísimo menos legítimo es hacerlo público eso es una aberración eso sí que debería ser denunciado y querellado por ella misma de hecho que ahora es mayor de edad pero es más a mí lo que me extraña es que Fiscalía de Oficio no haya actuado vale te voy a meter ahora porque esto ya es vamos esto es se puede se podría tirar o sea si se denunciara el caso tirando el hilo se podría churra silencia el micro se podría ir tirando del hilo y exigir que salga como se ha hecho pública no sé si se ha entendido bien la pregunta una vez que hay una demanda puesta como dice creo que fue a Vanitati que se le puso se le puede puede salir a la luz como se ha hecho pública quien ha dado permiso para que se haga pública es que en este sí pero en este caso es muy claro es decir aquí las personas que disponían de esa sentencia porque esas sentencias no son públicas con los datos son las partes los abogados de las partes y los procuradores de las partes fiscalía y juez es decir aquí está muy 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 claro que la persona que lee esa sentencia y que habla de esa sentencia y la hace pública lo hace porque estaba en su poder y en este caso es la madre Javi tengo una llamada de Diego Raval la ponemos ¿vale? Sí, sí claro por supuesto Diego sigues por ahí ¿no? Sí, sí estoy Diego a ver que estábamos pendiente de tu llamada también a ver ¿qué te ha parecido la entrevista? estamos muchos hoy aquí bueno lo primero buenas noches a todos bueno a mí no la he podido ver completa completa quiero ser sincero pero bueno lo que he visto que he visto gran parte bueno he visto un Antonio David yo lo que lo que a mí me llama la atención yo creo que a todo el mundo es un Antonio David realmente mal realmente mal aunque él ha querido disimularlo pero está realmente mal la persona que lo conocemos y bueno que hemos compartido plato está clarísimo que está bastante mal un Antonio David que tiene muchas ansias de a ver yo podría lo podría denominar como revancha ¿no? pero no no creo que sea justo esa palabra ¿no? es decir de él poder contar su verdad porque aquí estamos siempre con lo mismo ¿no? es decir ¿qué es verdad? lo que cuenta Rocío lo que cuenta David es decir cuando se cierra la puerta de una casa o cuando al final siempre estamos en ese debate es decir nadie sabemos ¿no? nadie sabemos ahora hay una verdad que es jurídica y ahí es donde tenemos que es que es la única realidad que tiene que existir la jurídica es que es lo único a donde realmente podemos apoyarnos ¿por qué? pues porque lo mismo David o lo mismo Rocío pueden manipular la verdad a su favor que yo no te estoy diciendo que lo estoy haciendo es decir pero se puede manipular y ahí nadie sabemos ¿no? porque cuando se cierra la puerta de una casa nadie sabe lo que pasa dentro ahora hay una verdad que es la judicial y esa verdad es decir ahí hay unos jueces hay unos peritos hay muchísima gente trabajando que al final oye hay una sentencia una sentencia en los casos que ha habido sentencia pero después hay otros casos que es que no se ha llevado bueno es que no ha habido ni juicio es decir que es todavía mucho mejor para David ¿no? en este caso porque los jueces no han visto ningún punto realmente para sentar a esta persona en un juicio y que realmente en el juicio se esclarezca todo y eso no ha pasado ¿no? entonces yo he visto yo sobre todo recalcaría eso es decir un Antonio David realmente mal realmente mal a mí me ha sorprendido sobre todo los primeros 20 minutos que Javi que Javi se lo ha dicho ese punto de de estar en un medio es decir que es verdad que es un medio que nosotros no controlamos ¿no? es decir pero al final no deja de ser lo mismo ¿no? al final bueno es una cámara y es exponer y hablarle a una cámara es decir al final es lo mismo que la televisión y ahí sí lo he notado yo muy nervioso lo he notado como muy fuera de lugar pero yo creo que también es comprensible y el titular de que no va a volver nunca más a la fábrica de tele aunque parezca una cosa obvia para mí es un titular importante porque la gente piensa que va a volver yo ahí mira yo ahí entiendo a David entiendo ese esa declaración ahora mismo pero yo sabiendo cómo se mueve este mundo y sabiendo yo nunca 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 diría eso de verdad me parece valiente a mí me parece valiente decir eso bueno al final mira y él lo ha dicho la hemeroteca al final queda ahí y esto quedará ahí esto dentro de 10 años esta entrevista o esta charla quedará ahí y lo podrá ver todo el mundo nunca se puede decir en esta vida pero ya no en esta cuestión sino en nada yo creo que es un gesto para su familia sí pero nunca jamás no se puede decir que yo entiendo el dolor que tiene él ahora mismo porque yo lo tendría igual o cualquier persona lo tendría igual pero yo creo que eso no bueno no es que crea estoy completamente seguro que eso no se puede decir sobre todo en este mundo ¿por qué? pues porque al final las cosas cambian todo se le da la vuelta ahora lo que es negro mañana puede ser blanco entonces yo creo que decir eso yo que lo entiendo y lo comprendo lo entiendo y lo comprendo que ahora mismo diga eso porque está muy dolido es que no es fácil es que no es fácil si hay que ponerse en la situación de él el sufrimiento el sufrimiento es lo que justifica este paso hombre no es nada fácil y aparte a él se le suma un daño que poca gente ha entrado ha entrado a ese daño él se encuentra aunque tenga a su hija tiene a su hijo pero realmente su muleta que es Olga no la tiene claro y mira yo siempre digo yo pongo un ejemplo siempre un hombre podemos ser muy listos podemos ser muy buenos o pueden ser muy buenos pueden ser muy listos pero detrás siempre de un gran hombre hay una gran mujer siempre ¿por qué? porque la mujer tiene ese ese don ese que las ve venir antes de tiempo y que sabe por donde pueden ir las cosas al final es muy importante y eso a él se la han quitado él no la tiene esa muleta no la tiene es decir que juega todavía en inferioridad la soledad se multiplica pero bueno tiene la pobre de sus hijos pero es verdad que por mucho que tenga por mucho que tenga por mucho que tenga David tiene a su hermana tiene a la familia de Olga vale muy bien pero no está Olga y eso al final se nota al final se nota y eso también le pasa factura a David al final se ha enfrentado a todo este tsunami él solo realmente el solo es decir con toda la maquinaria y con todo lo que en aquel momento porque claro ya lo vemos si es verdad que el mundo mediático es como de últimamente de usar y tirar verdad que hoy se dice cuatro cosas y hoy eres tú el personaje del siglo y mañana ya no eres nadie ¿no? porque es como todo muy rápido ¿no? pero pero cuidado yo lo que he visto que ha querido como sugerir que es que esto es una campaña para arruinarlo también ¿eh? en el fondo yo mira yo ahí a ver no lo sé hablando francamente no lo sé lo que sí hay una cosa que yo siempre he denunciado públicamente y no me parece bien quitarle voz a una persona no me parece justo porque eso es igual que si yo un equipo de fútbol juega sin portero el otro al final está jugando en superioridad y entonces yo creo que ahí se equivocaron ahí se equivocaron en cortarle la cabeza públicamente a David y yo creo que pero que es malo hasta para el documental para la docu-serie y lo digo de verdad es decir yo pienso que no es tan rentable si hablamos de rentabilidad el no tener a Antonio David ¿por qué? porque al final es la otra parte sí que vale que él ha estado 20 años hablando vale muy bien y eso no tiene nada que ver es que aquí se han puesto encima de la mesa cosas que él no ha hablado públicamente y yo creo que tener esa réplica hubiese sido lo primero muy plural hubiese sido un punto que la gente hubiese empatizado muchísimo más con la docu-serie y después mucho más sano para todos claro porque al final tú tienes que dejar que la gente defienda que es verdad que él después se va a defender en los juzgados que es donde se tiene que defender muy bien pero bueno yo creo que públicamente hay una losa que él ahora mismo está soportando y que soportará durante muchísimos años que esa losa no es fácil de quitarla cuidado psicológicamente necesita tiempo y en la cosa de que la gente se mide por la calle y qué pensarán esa cosa esa cosa es mucho porque al final mira esto al final estamos hablando en televisión estamos hablando aquí estamos hablando sí, vale públicamente pero después hay que vivirlo personalmente yo yo me pongo a pensarlo y muchas veces y mira que en esta profesión no es bueno no es bueno ponerte en la piel del otro porque si no al final es una locura porque al final estamos hablando de cosas muy privadas y tal por mucho que ellos las pongan al final estás hablando de cosas que no son tus cosas son cosas muy privadas pero joder yo me he puesto muchas veces en lugar pero en el lugar de David y en el lugar de Rocío también de Rocío Carrasco de Rocío Flores es que yo me he puesto en el lugar hemos querido centernos en Antonio porque era el protagonista pero es verdad que lógicamente todos tenemos a Rocío en mente pero bueno no queríamos tampoco meterla en todo esto pero es cierto que yo a veces pienso y lo vuelvo a decir que la serie ha ido más en contra incluso de Rocío que en contra del padre y por eso digo que la entereza de Rocío Flores es abrumadora y yo creo que es el mayor zasca para toda esta gente que intenta hacer daño totalmente totalmente pero te lo vuelvo a repetir pero es que me pongo hasta en el papel y en la persona de Rocío Carrasco de verdad yo me pongo y te lo digo sinceramente es decir que no es demagogia es barata si yo me pongo en el lugar de ella y yo pienso joder lo que ha hecho públicamente eso le va a pesar toda su vida le va a pesar toda su vida porque yo ya no te digo que te metas con un ex marido o ex pareja tuya bueno pues bueno han tenido sus diferencias que después me parece todo como muy muy de película después de 20 años venga otra vez remover todo eso pero con tu hija o con tus hijos mejor dicho es que es de locos eso le va a pesar toda la vida no te voy a quitar no te vamos a quitar más tiempo gracias de verdad de corazón por dedicarnos esta llamada muchísimas gracias y enhorabuena Juanjus lo mismo a ti que a Javi de verdad que me ha gustado si había hecho un trabajo para mi gusto a lo mejor un poquito más de a ver de pregunta un poquito más indiscreta se va a caer el tintero que hubiese ido bien pero yo entiendo entiendo perfectamente entiendo perfectamente y eso no le quita ningún valor estaba muy tocado tampoco podemos por eso por eso te digo y eso no le quita ningún valor a este momento que yo creo que es un momento que va a pasar a la historia de los canales y una pregunta ¿cuánta audiencia habéis tenido? 3 pronto es que estamos teniendo más de 100.000 por minuto simultáneamente casi 100.000 porque hemos estado los dos canales a la vez 100.000 visitas por minuto yo el récord lo tenía en 24.000 y he tenido momentos de 64.000 por minuto yo solo y Javi por otro lado también tenía y como lo he puesto hoy en las redes sociales al final el trabajo y la constancia tiene su recompensa y enhorabuena y seguir así bueno y tú eres compañero dentro de poco así que te deseamos toda suerte y a ver cuando empiezas un abrazo muy grande perfecto un abrazo muy grande muchas gracias UTVH estás muy calladito te estás portando muy bien has venido aquí en plan educado o en plan niño bueno o como no 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 porque antes estábamos hablando yo hay cosas que quería hablar con Giovanna Carril también a partir de todo lo que ha pasado yo esto ya lo he contado en mi canal pero sí que he observado que justo fue a partir del documental de Rocío cuando se empezó a utilizar el término este que se ha puesto tan de moda este neologismo llamado violencia vicaria cada día parece que se inventa un nuevo término para hablar de la violencia contra las mujeres el último que escuché fue el de violencia obstétrica que lo avaló el gobierno el otro día y yo estaba ostras otro más a ver ya cuál es el siguiente pero de violencia vicaria me di cuenta que se empezó a hablar en el caso de Rocío lo condujeron y aprovecharon el tirón que me pareció terrible de lo de las chicas estas de Tenerife y luego hemos visto comparaciones que se han hecho intentando hacer como una especie de criptoconexión fantasma numerológica entre por ejemplo Antonio David Francesco Arcuri el señor este que habría asesinado a sus hijas o incluso como habían dicho por ahí José Bretón entonces a ti esto claro yo luego he hablado con forenses y gente así me ha dicho es que este término no existe o sea no es que no exista es que no está avalado por la ciencia no está documentado y demás mientras al mismo tiempo hemos visto como estas mismas personas que es que eso yo lo vi y realmente a mí me costó ver por ejemplo a una ministra de igualdad como es Irene Montero a partir del caso de Rocío decir en la misma entrevista porque les había visto decirlo en espacios separados pero decir en el mismo testimonio que por un lado una madre no puede manipular a sus hijos ni puede alienarlos ni puede hacerles que mientan y demás pero al mismo tiempo un padre en este caso Antonio David sí que podría manipularlos y demás y esto sería la tan llamada violencia vicaria el hecho de que utilicen estos programas como puede ser pues del corazón con Rocío y demás para intentar introducir estos términos jurídicos a ti que te parece un segundo antes de que responda Giovanna vamos a despedir a Lapidario que se tiene que ir Lapid muchísimas gracias de verdad no hubiera sido lo mismo sin ti la gente contaba contigo y sobre todo Antonio David desde el primer momento me dijo que quería contar contigo así que muchísimas gracias por tu tiempo no sé si quieres decir algo para despedirte pues nada muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por esta noche algo inédito para mí que lo recordaré siempre y de verdad que haces un gran trabajo Javi hay que seguir así un abrazo enorme y seguiremos haciéndolo vale y seguiremos en contacto un abrazo todo el mundo seguir a Lapidario en Twitter y ahora ya si Giovanna puede responder a UTBH Sí a ver Sergio es así esta es una manera de llevar términos jurídicos a gente que normalmente no maneja términos jurídicos y que no está preparada no tiene los conocimientos suficientes para saber que lo de la violencia vicaria es un invento sin más y además de personas que llevan años negando la existencia del síndrome de alienación parental que no es ni más ni menos que la violencia vicaria pero en las dos direcciones pero esto a ellas no les interesa porque recuerda que las mujeres matamos a nuestros hijos si tenemos un problema mental matamos a nuestras parejas si nos maltratan los hombres matan a sus hijos porque son malos y además secundan la victimización de los hijos porque resulta que un señor no mata a sus hijos para matar a sus hijos sino que lo hace para hacer daño a su madre o sea no se debe dar la condición de víctima principal a quien sufre el delito es acojonante pero sí es una manera de aproximar cuantas más violencias generes mejor ya teníamos la económica la social la física la psicológica claro acabaremos con 20 o 30 o 40 violencias todo sea para diversificar es una locura vale y hay una la nueva ley que está saliendo ahora de protección a la infancia que realmente a mí me parece una ley de protección a la infancia de sus padres es decir yo creo que con esta ley los padres los hijos están completamente cubiertos por si tiene algún tipo de problemas con su padre varón en ese caso la ley basta ir para asistirlos 100% ahora si el problema lo tienen con sus madres ahí las cosas probablemente pues van a ser un poco distintas yo os invito a todos los que estáis viendo esto que miréis el blog de mamadrastra que habla bastante de este tipo de casos y de cómo muchas veces la justicia deja desamparados a los chicos cuando estos abusos y estos maltratos en vez de venir de parte del padre pues vendrían de parte de la madre o sería la madre la que estaría intentando manipular a sus hijos o utilizar a sus hijos para hacer daño al padre en cualquier caso yo te quiero preguntar por esta nueva ley que no sé si ha salido o va a salir de la ley de protección integral contra la infancia a partir de la cual un padre en el momento en el que sea denunciado independientemente de que esta denuncia anteatrámite es decir simplemente por la denuncia que habría tenido Antonio David antes de que los jueces los fiscales los pedidos y demás desestimasen por completo esta denuncia ahora mismo de forma automática ese padre tendría restringidas las visitas a los hijos ya os digo independientemente de que esta denuncia tenga cualquier tipo de recorrido y para justificar este tipo de denuncias se utilizan documentales como el de Rocito y ahí la hemos visto a Irene Montero entonces me gustaría que hablases de esta ley en concreto y de cómo nos afecta Sí esta ley se cuela en una ley que estaba más basada en las en los niños con incapacidad y en las en las personas con incapacidad y lo peor no es esta ley lo peor es que esta ley modifica el artículo 194 del código civil y como tú bien dices hasta ahora cuando un papá era denunciado lo único que se le prohibía hasta que no saliese absuelto es tener la custodia compartida ¿vale? salvo que fuera un delito hiper grave que entonces sí se acordaba una protección para los menores ahora cuando una señora y un señor se divorcia con que una señora vaya a la comisaría y diga este señor me ha llamado imbécil sal con esto este señor no puede ver a sus hijos hasta que salga absuelto y la sentencia sea firme eso normalmente desde que hasta que una sentencia de este tipo sea firme pasan una medida de tres años ¿sabes lo que va a pasar? que a los tres años el señor que se ha absuelto y querrá recuperar la relación con sus hijos y entonces vendrá el ministerio fiscal y le dirá uy ¿sabes qué pasa? que como llevas tres años sin ver a tus hijos para ellos va a ser un shock entonces vas a tener que verlos de forma progresiva por ejemplo dos horas al mes en un punto de encuentro con una psicóloga delante encerrada en una habitación que es evidentemente el sitio super idóneo para que un padre y un hijo que llevan tres años sin ver sin hablar sin relacionarse pues restablezcan la relación ¿qué significa este cambio en el artículo 94 del código civil? pues lo digo así de claro que todos los tíos vais a quedaros sin vuestros hijos siempre que a una mujer les salga de la peineta no hay más explicación totalmente es un arma es un arma muy peligrosa con vuestro permiso vale va a entrar ahora Sonia Silves yo creo que muchos la la conocéis Sonia Silves bueno yo la conozco por el caso de de Carlos Salgado tú la conocerás no Sergio seguro 100% y ha sido un caso bastante mediático por lo menos aquí en internet vale porque nosotros hemos intentado hacer todo lo posible porque tuviera voz y bueno Sonia buenas noches hola buenas noches ¿qué tal? ¿cómo está? ¿qué te ha parecido la entrevista? bien bien mi más sincera enhorabuena a todos vosotros por también haber logrado lo que han comentado varias veces que se haya hecho en YouTube yo creo que es bastante relevante sí la verdad que sí la verdad que me has dado un pasito más Sonia yo te quería hacer una pregunta ahora te trasladaré algunas preguntas de mi compañero ¿tú en qué estás especializada? perdona a ver yo ahora mismo me estoy empezando a especializar más en temas de alimentación lo que pasa que sí que es verdad que lo que veo a día de hoy más es muchísimos casos de divorcio o sea ya sea o ver a a un miembro a pareja a los dos o a un niño que está siendo afectado por un caso de divorcio o sea eso puede ser ahora mismo el 80% de lo que veo y tú a una persona que dice haber pasado por ciertos traumas ¿no? en su familia ¿no? que ha vivido un episodio como el de como el de su hija ¿no? el episodio este en el que tuvo bueno el conflicto por el que salió condenada Rocío Flores ¿no? ¿tú le cómo cómo le recomendarías tú que volviera a a tener relación con sus hijos ¿no? poco a poco ir retomando el camino ¿cómo recomendarías tú que se diera eso? ¿crees que una persona necesita mucho tiempo para estar preparada o cómo va? a ver depende de del caso obviamente sí que sería un trabajo primero que se haría de forma individual con cada persona o sea en este caso pues Rocío y su hija se vería cada persona por separado se trabajarían cada tema que un poco ha sido los temas de conflicto lo que ha pasado y demás y con cada una se trabajarían como procesos de por un lado primero procesos de perdón hay una terapia en concreto se llama terapia del perdón entonces se trabajaría un poco eso para que pudieran aprender a ir dejando ciertos temas atrás también obviamente pues se practicaría lo que es la comunicación para la hora de transmitir lo que les sucede lo que les pasa y también gestión emocional de la ira de la ansiedad que pudieran como todo esto a modo de prevención antes de que se produjera un encuentro luego ya pues se podría hacer mediante una en una consulta en una sesión se las juntaría y el psicólogo sería un poco el mediador y se irían poniendo poco a poco los distintos temas a tratar sobre la mesa y de esa forma como un poco se vería qué necesidades tendría cada uno para dejar un poco esos temas atrás y seguir adelante y que ciertos aspectos tienen que cambiar lo primero es la intención de querer ¿no? Claro, claro la intención por ambas partes o sea por ejemplo el hecho de que haya ahora todo mediático y demás pues sería un poco en contra de todo ese proceso lógicamente porque es como echar más leña al fuego o al final Sí, claro está contaminando el ambiente ¿no? Claro Pero sería recomendable a ver porque en este caso hemos oído a una madre decir que después de tal trauma ¿no? y tantos episodios que no está preparada todavía para verse con su hija ¿es compatible esto con que no esté preparada para ver a su hija pero sí está preparada para exponer todo esto ante millones y millones de españoles? Yo creo que eso no tiene mucho sentido porque si tú tienes hasta el nivel de trauma cualquier cosa que te recuerde un poco a ese trauma como que lo rechazas o sea si llega hasta el nivel de no poder ver a su hija el estar en todo un ambiente mediático que ya no es solo el hablarlo con otras personas sino que es luego presión social prensa Muy grande Claro es o sea es que es una presión brutal para incluso para un tema que a lo mejor fuera menos polémico pues si encima tú estás se supone traumatizada es que vamos no una persona no podría aguantar eso o sea ese nivel de ansiedad que se produciría Al fin y al cabo si no estás preparada todavía para volver a ver a tu hija no tiene mucho sentido o sea si no estás preparada es por el por el mero hecho de que se te vuelva a venir los episodios del pasado a la mente ¿no? de recordar claro entonces si tú lo vas a contar y lo vas a exponer encima con una exposición tan grande como ha sido esto pues no es compatible ¿no? o sea no puedes arreglar las cosas pero contarla así no es muy compatible ¿no? no porque por eso porque es que sería como una exposición a una situación traumática como demasiado de golpe por así decirlo o sea la cantidad de ansiedad que se puede producir en ese momento es tan grande que una persona no lo podría aguantar pues muy bien Silvia te he puesto aquí Silvia abajo me estoy volviendo loco pero mira que ayer nos peleamos por teléfono ¿vale? o sea con la locura que tuvimos ayer que hablamos a las 4 de la mañana por teléfono y claro como tenía más de apellido Silves pues a mí se me ha metido en el coco en vez de Sonia sí mi apellido Silgado pero es como una combinación de mis dos apellidos pues eres Silvia menos mal que por aquí tengo un diseñador que es mejor que yo y se queda mejor con los nombres y te ha puesto Sonia porque si no hubiera habido aquí un conflicto muchísimas gracias por tu aportación te mando a vosotros te mando un abrazo enorme y para cualquier cosa que necesite la gente que sepáis que se llama Sonia Silves no Silvia como he puesto ahí que bueno demasiado un abrazo un abrazo hasta luego hasta luego bueno la verdad que ha sido estamos sacando unas cosas que es que rebaten completamente lo que se está diciendo en televisión todos los días a todas horas es increíble como intentan comernos el tarro con mentiras mira cuando decía UTBH lo de esto de los nombres y los conceptos que se van inventando yo cada vez que escucho un nombre nuevo tiemblo porque se ve que tienen que justificar algo y cogerlo por los pelos o sea yo si no lo he inventado la generación de mi padre que me van a contar ahora quiero decir se pueden crear cosas nuevas sensaciones de la sociedad pero todo el rato constantemente nuevos conceptos de cosas que dicen que nunca han existido antes no me fastidies que no puede ser o sea a mi lo que me preocupa Juanjo es precisamente que utilicen los medios de comunicación utilicen la influencia que pueden tener por las instituciones la administración pública los políticos y demás para introducir términos que están siendo evidentemente cuestionados dentro del ámbito académico dentro del ámbito científico e imponerlos como si fuese en términos con una legitimidad total cuando no los tienen como es el caso de la violencia vicaria la violencia vicaria no se inventaron ese concepto con el nada más que no existe o sea evidentemente sí que intentaron reflotarlo a partir del documental de Rocío mientras como ha explicado Giovanna Carril lo que hacen sistemáticamente es intentar negar que esa misma violencia que señalan a los hombres luego la puedan practicar las mujeres hacia sus hijos y demás cuando está claro y podemos aplastar a la gente en documentación que esto también sucede en el otro ámbito entonces es una narrativa un relato que llevan intentando introducirnos durante todos los últimos años con muchísima muchísima una cosa que a mí no me queda clara o sea yo esto lo llamo palabrejas el rollo este de violencia vicaria patriarcado yo esto lo llamo palabrejas muy bonitas y que quedan muy bien y muy intelectuales en Twitter pero ¿qué se llama? según ellos ¿violencia vicaria solamente se llama si es el padre? en los casos con la madre que no tiene ese nombre como siempre básicamente ellos eso te lo puedes explicar Giovanna pero ellos llevan luchando contra el término de síndrome de alienación pariental que luego evidentemente en términos forenses dentro de un juicio o algo así muchas veces o no se usa eso o se usa interferencia parental o se usa oye mira hemos observado los peritos forenses que hemos observado en este caso pues que existe una manipulación por parte del padre X hacia el hijo tal para ponerlo en contra de eso es un fenómeno que se da y que está hiper documentado y que los forenses usan básicamente si tú escuchas a Irene Montero y a las feministas y tal lo que ellas reclaman es que esto se llame como se llame se deje de usar contra las mujeres en juicios por la custodia de los hijos o cualquiera de estos casos Giovanna por favor que no quiero ¿cuál es tu opinión Giovanna? no es que tiene un poquito de ley sí mira sí a ver mira a nosotros se nos prohíbe directamente se nos prohíbe mencionar el término síndrome de alienación parental ¿por qué? porque Irene Montero y compañía saben que si hay una influencia ejercida por uno de los progenitores la mayor parte de las veces lo ejerce la madre por una cuestión muy simple porque en España mayoritariamente son las madres las que tienen las custodias de los hijos por tanto por número por estadística son las mamás quienes lo hacen que un padre puede alienar evidentemente igual que una madre no hay ninguna diferencia el problema está en que como son las mamás las que mayoritariamente sufrían ese término Irene Montero dice no se va a utilizar porque las mamás son seres de luz especiales y todas tenemos no sé un gen de la maternidad perfecta entonces ¿qué pasa? que sí que es verdad que hay hombres que al igual que las madres pues influyen negativamente en sus hijos entonces a esta señora se le ocurrió como llevaba tantos años usando diciendo el síndrome de alienación parental no existe porque se relaciona con las mamás dice coño no puedo decir ahora que existe pero solo con los papás entonces ¿qué hago? me invento un término y además lo llevo un poco más allá la violencia vicaria esta señora defiende que no solo es que el padre influya negativamente en sus hijos contra la madre sino que incluso llega a matarlos pero no porque tenga un problema mental o porque está no, no, no llega a matarlos para hacer daño a su madre eso es la violencia vicaria que se saca ella de la manga es decir el síndrome de alienación parental no existe pero la violencia vicaria sí pero en los juzgados que sabemos muy curiosos dime que me hace gracia que todo este debate además surge tras la serie de Rocío en la que supuestamente es una madre que no quiere a sus hijos quiero decir que realmente yo creo que el debate que tiene que abrirse aquí es cuando una madre no te quiere y las consecuencias de ello porque yo creo que es por lo que el público está tan enfadado y tan tan es decir que es que yo creo que lo de Rocío Carasco les va a dar la vuelta a todo porque se han venido de una manera y al final salen otros frentes Juanjo mira ¿sabes qué pasa? que tenemos también que dejar de polarizar quiero decir España lleva muy mal que sea un padre el que tenga a sus hijos sus hijos sean felices sean maravillosos y estén de puta madre ¿vale? entonces eso al final también acaba criminalizando que esta señora no quiera a sus hijos pero yo no lo sé pero si fuese así no tiene por qué serlo porque no haya tenido la custodia de sus hijos es que para mí es indistinto que las tenga lo normal es la compartida lo ideal pero que que da igual que si lo tiene la madre lo tiene el padre aquí en este caso hablamos de que es muy extraño y la gente no puede alcanzar a entender es cierto como una madre que lleva años sin ver a su hija su hija la llama y ella no contesta pero también es verdad que entra dentro del ámbito personal es decir ser una mala madre en ese sentido o un mal padre en ese sentido no está penado por la ley ¿vale? aunque sí que es verdad que ella tiene unas obligaciones como madre pero bueno sus hijos son mayores con lo cual no está penalizado ella puede ser lo buena madre o mala madre o la madre que le dé la gana ¿vale? el problema es que ha llegado al punto de que por lo que sea o por dinero por salir en la tele por lavar su imagen por lo que sea lo que ha hecho es crucificar la imagen de su hija para defenderse y eso sí que es extraño es decir yo jamás había visto a una madre o un padre para protegerse soltar mierda sobre sus hijos sí que he visto lo contrario para proteger a sus hijos dar una mala imagen de sí mismo quedar mal pero esto no lo había visto y es algo que ella no entiende quiere decir ella se cree que mucha gente le critica pues porque es una mujer maltratada y porque es vulnerable no chica ni siquiera porque no quieras ejercer de madre haz lo que te dé la gana pero es que no es necesario echar porquería y soltar lo que ha hecho una niña de 15 años y largarlo ahora 10 años después y crucificarla y dar una imagen de ella que probablemente no sea la real ahora mismo si eso lo hubiera hecho el padre le hubieran grabado totalmente y lo peor es que se habla de eso como si hubiera sido la semana pasada y no tenemos que dejar de acordarnos que hace una década o sea es una chavala que en un momento puntual de una adolescencia complicada hay muchos adolescentes que pasan por llámenlo una época rebelde y están hablando de ello como si hubiera sido la semana pasada y además es que se habla en el tono para que parezca que ha sido ayer cuando estamos hablando hace una década y no ha vuelto a tener otro episodio similar tenemos otra llamada efectivamente sí, sí tenemos una llamada ahora de una seguidora Antonio David que también queremos que participe la marea azul alguien y he pensado en Yaisa que gustó mucho el último directo a ver hola Yaisa ¿estás por ahí? hola buenas noches a ver ¿qué te ha parecido como seguidora de Antonio David? ¿qué te ha parecido la entrevista? quitándole un poco ya de seriedad de todo esto lo primero quiero daros la enhorabuena a los dos porque habéis hecho una entrevista de 10 habéis estado tremendo me ha encantado lo segundo quiero decir que habéis hecho una entrevista que a diferencia de lo que hacen por ejemplo en Sálvame habéis dejado hablar al entrevistado y lo habéis dejado explicarse creo que en ese programa por ejemplo cuando entrevistan a alguien lo dejan hablar hasta lo que interesa y en cuanto dice algo que no interesa lo cortan y vosotros lo habéis dejado que se explique como él se ha querido explicar y habéis estado maravillosos muchas gracias y a ver que te ha parecido noticia de que no va a volver a la tele hombre me parece muy bien yo creo siempre lo dije desde que empezó todo esto que yo pienso que a Telecinco bueno a la fábrica de mi tele les va a interesar volver a tener a Antonio David yo pienso que si les va a volver a interesar y me alegro muchísimo de que él no vuelva a ir porque creo que lo que han hecho no tiene ningún perdón y no debería volver me alegro muchísimo de que no vuelva y del aspecto físico que ha impactado mucho ¿qué opinas? ¿qué? del hecho de verlo tan la gente ha visto que estaba muy hundido que le ha llamado mucho la atención ¿tú cómo lo has visto? a ver yo lo he visto mal sinceramente lo he visto apagado no lo he visto como se le veía antes de que pasara todo esto pero creo que es algo normal que le han hecho muchísimo daño a su familia que es muy fuerte lo que le han hecho que lo han tachado de maltratador lo han convertido en un monstruo sin él haber hecho nada o sea sin haber nada asegurado ni nada lo han convertido en un monstruo entonces yo entiendo que él no esté bien aunque también pienso que prácticamente toda España está con él que es un porcentaje muy pequeño en la que esté en contra de ellos entonces creo que tiene que agarrarse a eso a toda la gente que le apoyamos y seguir adelante bueno es que queremos escuchar tu opinión porque creo que también es importante escuchar el público y muchas gracias Yaisa por participar un abrazo enorme Yaisa muchas gracias a vosotros un besote Giovanna hay porque ya vamos ahí terminando que se nos está alargando el programa demasiado Giovanna hay algún sitio donde podamos la gente pueda seguirte un canal de YouTube o algo por el estilo porque me parece súper interesante y me gustaría escucharte hablar de estos temas pero mucho más extensamente ¿tienes canal en YouTube o algo? Sí tanto en YouTube como en Twitter me pueden seguir o por mi nombre por Giovanna Carrillo o por Celtius Abogados además yo he participado muchas veces con Sergio con UTBH porque fue de los primeros youtubers que se atrevió a hablar de este malentendido feminismo y del papel que tenían los padres en los juzgados y en aquel momento fue muy valiente lo es ahora también pero dio pie a que muchos de vosotros decidieseis también hablar de lo que no se podía hablar y eso es algo que yo siempre le agradeceré a Sergio Sí, yo creo que Sergio fue un poco el que rompió el que rompió un poco el que abrió un poquito ahí el camino para que fuéramos los demás a quitarnos un poquito el bozal Sergio, ¿tú tienes canal de YouTube? Sí Un tío blanco hetero UTBH bueno, pero es que doy por hecho ¿Ese no era uno que salía con un calcetín en la cabeza? Sí, normalmente en los vídeos salgo con un calcetín en la cabeza pero en los directos no y ahora aquí en lugares como este hombre, por la situación especial me lo podía haber puesto porque tengo aquí el disfraz pero no iba a encajar le da un poco más de seriedad pero si Giovanna Carril un momento déjame decir para mí fue no voy a hablar en términos de mentor pero sí que es cierto que una de las mayores autoridades en este tipo de términos y que está curtida en 13.000 batallas y tal yo recuerdo que la primera vez que te vi que no nos conocíamos todavía pero fue en un debate en la universidad ¿dónde será la Complu? sí creo que era la Complu la Complu que hacía sobre feminismo sobre la ley de violencia de género y luego te quedaron algunos clips que luego se hicieron virales a partir de ese debate y desde entonces entonces yo os invito a todos realmente chicos si queréis informaros sobre esto y tal seguid es que me hubiera encantado que nos hubiéramos podido explayar más en el debate pero mira por suerte también porque también me alegro de que haya sido más larga de lo esperada la entrevista Guajo y me hubiera encantado me hubiera gustado que el debate fuera más largo pero bueno no se puede estar en mises replicando así que le recomiendo a todo el mundo que sigáis a Giovanna yo ya hace tiempo que te sigo Giovanna en la red a Sergio por supuestísimo que saca unos vídeos sobre el tema del feminismo y la batalla cultural increíble y muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí ha sido una joya sí teneros Sergio Giovanna un abrazo enorme muchísimas gracias muchísimas gracias Javi muchísimas gracias Juanjo enhorabuena por lo que habéis conseguido y un pasito más en ese cambio de paradigma y a ver si de sorpaso que se creen como una especie de dictadura de lo que se puede decir y lo que no se enteran un poco de que va la película gracias un abrazo Giovanna un abrazo enorme es que Giovanna tiene un poquito de delay otro para vosotros dime dime no nada ya te estaba mandando el beso lo que pasa es que realmente estamos como en televisión con el invitado con delay un abrazo Giovanna un abrazo enorme muchas gracias por estar aquí muchísimas gracias de verdad ha sido un placer nuestro nuestro siempre bueno don Javi has visto como salía bien es que somos dos grandes cuéntale cuéntale a la gente como estábamos a las 9 y 10 tú estás bueno a las 9 y 10 cagándos porque no nos cogí el teléfono a mí no sabíamos de él cagadas estábamos aquí a las 8 y media porque claro nosotros que somos puntuales sobre todo yo ya lo sabéis pues estábamos aquí a las 8 y media los dos ya preparando la transmisión poniendo el hashtag poniéndolo todo un poco más bonito y teníamos que hablar con Antonio David un poco de la escaleta que habíamos preparado y todo el rollo de cómo habíamos preparado el programa y por lo menos para tener una conversación con él antes de hacer lo que es el programa vamos a hablar de esto de lo otro porque al final no tuvimos un debate con él de qué podíamos preguntarle que la gente eso no lo sabe que es muy importante no 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 claro se le ha preguntado lo que nos ha salido bueno a pelo realmente me he dejado un montón si a mí me hubieras dejado el programa solo se me han quedado aquí dos folios de preguntas pero es que ya no ha dado tiempo pero que realmente le hemos hecho las preguntas que nos han salido de los cojones no nos ha vetado ninguna y ha sido muy generoso porque realmente la entrevista al principio pensábamos que sería de 20 minutos o algo así yo que sé como en la tele los grandes personajes no están muchas no sé que vayan a un deluxe y le pagan un pastizal nos ha dedicado llegaban las 9 llegaban las 9 menos 5 llegaban las 9 las 9 y 5 la gente aquí ya calentita y a ti se te ha llegado a pasar por la cabeza que Antonio David no iba a aparecer yo estaba hoy preparado para todo o sea preparado hasta decorar a Antonio David si fuera necesario es decir hoy estaba preparado para todo hubiera sido muy loco que no apareciera yo ya cuando era en las 9 y 20 digo mira que si es un troleo tío mira que si es un troleo pero no ha estado muy bien hablamos con él muchas veces es una persona muy con su cabeza en su sitio pero es verdad también que los problemas técnicos ya no podemos ir a su casa a arreglarlos y ya estaba temblando pero es cierto que hay que ser generosos de que ha sido una grandísima entrevista porque ha querido gratis y yo creo que ha sido sobre todo generoso con su familia mira lo que te digo oye que me dices de la sorpresa del audio de Rocío Flores me tienes que decir que ha pasado ahí es que bueno pues lo que ha pasado es que Rocío Flores pues no lo sé porque me había etiquetado en una historia y le he dicho quieres mandar un audio y me lo ha mandado eso es lo que ha pasado tú sabes que yo soy una caja de sorpresas abajo bueno hombre está bien está bien lo importante es que Rocío Flores nos ve y ha quedado confirmado también que bueno me lo había dicho alguna vez Raquel Moreno y cositas pero de verdad que muchas gracias a Rocío también por estar ahí y que parte de esto también es por ella o por bueno muchísimo es por ella pero lo importante es que se ha abierto aquí muchas vedas se ha abierto la veda de los monopolios televisivos que se han roto se ha abierto la veda de que no se puedan hablar de ciertos temas porque le salgan a los de arriba que yo tengo mi libertad tú tienes tu libertad y nuestra libertad es más importante que la de los ricos poderosos que parece que han nacido como la clase social ahora televisivamente hablando o del famoseo es como que unos son clase alta clase media y a mí no me toques perdona todos somos iguales todos estamos en el mismo palo todos entramos en un bar podemos sentarnos con quien sea y que esto es un cambio pero no un cambio como quieren hacer a la feminista no no un cambio de que se acabaron los diálogos y el meternos casetes en la cabeza cada uno yo creo que hemos hecho historia pero bueno eso sí te digo hoy vamos a descansar ya bien en paz ya mañana asimilaremos un poco y vemos como ha quedado el resultado mañana nos saldremos en la tele ya verás no tendrán huevos en la tele seguro que no descarta eso no tendrán huevos completamente y nada tío que ha sido un placer trabajar contigo igualmente hace dos días estábamos enfadados te acuerdas cosas que pasan cuando se estaba diciendo guajo bueno yo me he peleado mil veces con mi hermana me he peleado mil veces en las mejores familias se pelea y se discute y al final pues hemos hecho una fortaleza en el fondo lo que es remar en el mismo en el mismo sentido pues mira el resultado que ha sido muy bueno un abrazo enorme a toda la a toda la audiencia no sé ni cuánto creo que ha sido ha habido un pico ha habido de casi 100.000 personas a la vez es lo único había una locura habrá que verlo con tiempo tengo que verlo todavía pero bueno si me das un segundo antes de irnos os puedo decir unas cantidades ya sabéis que aquí es todo orientativo 300.000 visitas ya están acumuladas así que 300.000 ya están más 200 y pico mil o sea una locura una locura medio millón de personas ya nos han visto más de medio millón de personas han visto ya este programa ¿vale? y la que queda porque habrá lo bueno de YouTube es que esto es el principio ahora la gente va a verlo cuando quiera y esto va a estar ahí mucho tiempo no olvidéis todo el mundo no olvidéis todo el mundo de estar suscritas tanto al canal de Juanjo como al de Javi Oliveira ¿vale? darle like al vídeo para que suba y durante toda la noche todo lo que queráis opinar y todo lo que vayáis a comentar sobre el programa de hoy y sobre la entrevista de Antonio David y todas las capturas los clics que queráis subir no nos importa que subáis clics a TikTok siempre y cuando deis créditos ¿vale? todo con el hashtag que está ahí ¿vale? en la esquina entrevista ADF que no sé ni si ha sido tendencia y se puede hacer análisis del debate lo que no se puede es coger vídeos y subirlos y resubirlos claro eso no eso no se puede hasta mañana señores que pasen buena noche chao chicos